El dramático incendio de Londres desde dentro. Comienzan a aparecer vídeos caseros de personas que vivieron la tragedia en su interior. Se los mostramos. Dos tinerfeñas vivían en el bloque. Hoy les ofrecemos también toda la información. Ayer les mostrábamos las impactantes imágenes. Una familia tiene a los vecinos al borde de un ataque de nervios. No es la única escena violenta que han protagonizado según los vecinos. Hoy regresamos en directo hasta allí. Y buscan el sueño del ascenso. Lo tienen al alcance de su mano. Hoy partido de ida del playoff de ascenso entre el Cádiz Club de Fútbol y el Club Deportivo Tenerife. Ahí lo están viendo. Nuestras cámaras están acompañando precisamente al Club Deportivo Tenerife en su reto de hoy. Y nos vamos hasta Cádiz. Allí, a las puertas del estadio donde está nuestro compañero José. ¿Qué ambiente se respira, José? Buenas tardes. Buenas tardes, Canarias. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Rebeca. Pues mira, ya me ven. Estoy ahora mismo en tierra hostil. Porque soy ahora mismo el único aficionado que está del Tenerife. Porque los aficionados llegarán sobre las siete y media a este estadio, el Estadio Carranza, que estamos en los alrededores. Entonces, son unos 380 aficionados que van a acompañar hoy al equipo blanquiazul para el sueño, para el sueño del ascenso a primera. Pero como estoy en tierra hostil, Roberto, Rebeca, me he hecho un par de amigos gaditanos para darles un poquito la lata. ¿Qué tal, Moisés? Hola, ¿qué pasa, Moisés? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bien. Oye, vamos a ganar hoy en Tenerife, lo siento. Vamos a ganar 0-2. Si ya ganasteis la liga ya, ya la liquilla no. Ya la liquilla ya, un 3-1, está bien la cosa. Un golito para ustedes. Está bien. Hombre. Oye, vente por aquí, vente por aquí, Moisés. Vente por aquí, vente por aquí. Aquí me van a matar hoy. Venga por aquí. Venga por aquí. Hola, ¿qué tal? Hoy en Tenerife gana 0-2. Bueno, no lo tengo yo muy claro. No lo tengo yo tan claro. No lo tengo yo tan claro. Tenerife. Bueno, este es el ambiente en Cádiz. ¿Cómo está el ambiente en Tenerife, Wendy? El corazón. Bueno, José sí que se lo pasa bien, pero yo he decidido quedarme en Tenerife. Aquí estoy, en frente del Eliodoro Rodríguez López. Buenas tardes, Roberto, Rebeca, buenas tardes. He venido para recoger las impresiones de este primer partido de playoff del Club Deportivo Tenerife. Y antes de desplazarnos hasta el local donde se reunirán prácticamente todas las peñas de la capital tinerfeña para poder vivir esos 180 minutos que estaremos nosotros animando al Club Deportivo Tenerife. Nos hemos venido hasta aquí para saber a este punto de venta cómo van las entradas para el partido de vuelta del domingo. Y he de decir y animar a todos los aficionados del Club Deportivo Tenerife que se animen a venir porque ya quedan pocas localidades. Pero bueno, antes de nada quería presentarles a Amanda. Muy buenas tardes, Amanda. Hola, buenas tardes. Ella es vecina del municipio de Santa Úrsula y además trabaja en una casa de apuestas. Sí, trabajo en una casa de apuestas en el sur de la isla. Y las apuestas prometen mucho para el domingo y para hoy. A ver, para hoy, importante. El Cádiz, Club Deportivo Tenerife, partido a las 8. ¿Cómo van esas apuestas? Si no me equivoco, la mayoría van para que gane el Tenerife, obviamente. Y en el peor, peor de los casos sería un empate. Pero todos esperamos que gane y todo el mundo apuesta porque gane, así que... Bueno, aprovechando que tenemos por aquí, Amanda, ¿un resultado para el partido de hoy? Mi resultado para el partido de hoy, sin duda, un 1-2, yo creo. En el peor de los casos, ahora fueron 0-2, pero un 1-2. Bueno, te has acercado hasta aquí para comprar la entrada el domingo. Sí, por supuesto. ¿Te gusta el partido? ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta el Tenerife? Y ya son varias veces las que te acercas hasta aquí para disfrutar del... Sí, hombre, yo trabajo, pero siempre que puedo vengo. Y si no vengo, pues como te caes en una casa de apuestas, pues veo los partidos ahí. O sea que animar al Tete, que es lo que hay. Y venga, que vamos para arriba, seguro. Muchas gracias, Amanda. Bueno, recordarles eso, que yo estaré aquí, en pleno Santa Cruz, recogiendo las impresiones de este partido de esta tarde. Estos 180 minutos tan importantes, tal y como dice José Luis Martí, entrenador del Club Deportivo Tenerife. Y José estará con más de los 300 aficionados que se acercaron desde la isla para apoyar a nuestro club. Claro que sí. Gracias, Wendy. Pues conectaremos con ustedes a lo largo de la tarde. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, Canarios. Aquí empezamos. Y empezamos también además con una presencia maravillosa que tenemos en este plató. Sí, porque nos acompaña el conocido periodista José Antonio Pérez. Bienvenido, José Antonio. Bien hallado, buenas tardes. Muchas gracias. Ricardo León. Ricardo León, bienvenido. Buenas tardes. Y José Juan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenvenida. Es jugador también del Club Deportivo Tenerife. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí. No, el placer es nuestro. Sí que es verdad que les digo que la actualidad siempre manda un poquito en esta vez la televisión. Volveremos con ustedes en tan solo un ratito, ¿vale? Y Lito, también muchas gracias por estar aquí, que sabemos que tú hoy pones mucho de tu parte. Estoy nervioso, estoy nervioso. Estoy nervioso. Bueno, vámonos con la actualidad porque el incendio de Londres desde dentro. Atentos a las imágenes que grabaron desde dentro algunas de las personas que tuvieron la traje de vivir esta situación. No, 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 no. Bueno. Dramático, estuvieron que ser muy duros esos momentos. Qué angustia tiene que haber pasado. Tanta gente que estaba ahí, de verdad, que veía cómo subía el humo, subían las llamas, de verdad. Muy angustioso para todos ellos. Bueno, muchos lo han definido como una antorcha. Es decir, la imagen de este edificio, la verdad, es que parece una antorcha. ¿Vale? En toda su magnitud parece una antorcha gigantesca. La verdad es que sí. No solo una antorcha, sino... Bueno, sepan que dos tinerfeñas vivían en este edificio. Y el bloque ha creado, como han visto, destruido totalmente. Hasta el momento, 17 muertos y casi 80 heridos. Ese es el balance. Bueno, las dos tinerfeñas han sobrevivido, por suerte. Y es una tinerfeña, Ana, que lleva 30 años viviendo en Londres. Y en ese momento, además, justamente había salido de casa porque iba a visitar a su hija, que estaba mudándose. Estaba realizando una mudanza. Entonces, eso fue lo que provocó que saliera. Si no, se hubiera visto inmersa en esta desgraciada situación. Ellas nos van a contar la situación que, lógicamente, se ha vivido. Ana es la mujer que vivía en este edificio. Está en estado de shock, por completo. Ella le cuesta mucho recordar. Sabe lo que ha perdido. Ha perdido todo su casa. Pero también, claro, la interrelación que tenía con sus vecinos. Con las personas que convivían con ella. Estamos hablando de un edificio construido en el año 71, parece ser. En el que vivían alrededor de unas 200 familias que creemos que, bueno, que por suerte algunas sí, pero otras, pues no han podido superar este desgraciado hecho, ¿no? Creo que ha sido remodelado, hacía poco este edificio. Sí, hacía poquito. Hacía un año aproximadamente que había sido remodelado el edificio. Y nosotros tenemos al otro lado del teléfono a Natalia. Es hija de Ana que vivía en este bloque que ha quedado destruido. Bueno, Natalia, gracias por estar con nosotros esta tarde. Buenas tardes, Canaria. Buenas tardes. ¿Cómo está tu madre? En primer lugar, preguntarte, Natalia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, mi niña. Mi madre está, pues, en shock total. Perdón por el video de cuando estoy en la calle. Mi madre no se puede creer lo que ha pasado y ha sido como una pesadilla. Solo da gracias a ella de no haber estado ahí porque hubiera sido, si hubiera sobrevivido tras eso, hubiera sido muy traumático para ella. ¿Cuántos años llevaba viviendo Natalia, tu madre, en este edificio? Llevaba 24 años. ¿24 años de los 30 que lleva en Londres? Sí. Toda una vida. Suponemos... Sí, y yo estuve... Sí, sí, por favor, Natalia, continúa. ¿Hola? Hola, sí, sí, te escuchamos, Natalia. Sí, sí, sí. Que te decía que continuaras, por favor. Ah, sí, 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 claro. Pues, sí, mi madre 24 años. Yo llevaba casi toda mi vida también, tengo 24 años. Madre mía. Y teníamos ahí, pues, claro, los recuerdos que uno tiene, ¿no? De vivir en una casa tantos años. Mi madre estaba muy contenta con su piso, con los vecinos. Y la verdad es que mi madre se preocupó mucho por los vecinos porque decía, bueno, ¿cómo estarán? ¿Cómo estarán los niños? Mi madre estaba en mucho estrés, sí. ¿En qué piso vivía tu madre? En el noveno. En el noveno, bueno. Y afortunadamente ella salió de casa, ¿no? En ese momento. ¿Qué fue lo que ocurrió? No, 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 lo que ocurrió fue que no estaba en casa, estaba conmigo. Porque la invité a cenar, me mudé de allí hacía cuatro o cinco semanas y la invité a cenar a mi casa nueva. Se hizo tarde y se quedó a dormir. Fue simplemente eso. Pues, como se suele decir en estos casos, bendita cena. Bendito momento en el que estas cosas pasan y que son una coincidencia para que, oye, por suerte tu madre no se viera inmersa en esta situación. Verás, hay muchos fallecidos y muchos heridos, Natalia. ¿Tu madre conocía a algunos de ellos de forma muy directa? Sí, los conocíamos de lista, a algunos de ellos, sí. Y con algunos antes hablaba relación, porque sabéis que hay vecinos con los que, bueno, un hola y adiós, otros con los que tienes relación. Sí, mi madre, había un señor marroquí que vivía en uno de los pisos arriba, no sé si en el 17 o en el 18. Y ella se hablaba con él, él le hablaba en español, se llevaban bastante bien y no se sabe dónde está ese señor. No se sabe nada. Está desaparecido, ¿no? Está entre los todavía... Está desaparecido, está entre los desaparecidos. Yo hoy miré una lista de desaparecidos en un artículo y vi que una chica con la que me topaba, cada dos por tres, está desaparecida también. Vivía también en los pisos arriba, en los más altos. Natalia, ustedes están cenando. Esa cena, afortunadamente, se alarga y tu madre se queda a dormir contigo. ¿Cómo se enteran de lo que está sucediendo en el edificio donde vive o vivía tu madre? No nos enteramos. No nos enteramos hasta la mañana siguiente. Cuando me desperté, he recibido un mensaje de una de mis jefes y de una de mis amigas y me preguntaban, ¿estás bien? Y yo pensé, ¿qué habrá pasado? Yo no me enteraba de nada. Miré las noticias y vi una torre en llamas y dije, no, no será nuestra torre, será una de las torres de al lado. Y luego vi el nombre de la torre y dije, Dios mío, lo que sentí no lo puedo ni explicar. Dije, ¿cómo es posible? Y ver la torre así. Y resulta que yo ahora vivo muy cerca de donde estaba la torre, a 10 minutos caminando. Y cuando salimos de casa y vimos la torre que seguía en llamas y con humo, estábamos en shock, nos quedamos paradas, no sabíamos ni qué decir. Tú dices que tu madre está en shock, pero en el momento en el que se entera de todo esto, como bien dice Rebeca, en el que ustedes comparten esta información, ¿cómo reaccionó ella? ¿Qué habla contigo? ¿Qué te comenta, Natalia? Me dice, ¿estás segura? Me dice, compruébalo bien, compruébalo bien que ha pasado. Y luego me pregunta, ¿hay heridos? ¿hay muertos? Estaba muy preocupada, sobre todo. Y luego, un poco más tarde, empecé a pensar, nuestros vecinos, ¿cómo estaban nuestros vecinos? Y estábamos las dos muy atacadas, muy atacadas con la situación. Yo al principio no pensé que fuera tan grave, pensé, bueno, a lo mejor, pero luego vi bien las imágenes y dije, uff, ha sido terrible. Natalia, yo he visto que hace un momento hiciste un apunte muy concreto a ese momento en el que ella se ve con su madre frente a ese edificio que ha sido donde has estado toda tu vida. ¿Cómo fue ese momento en el que ustedes ven ese edificio donde has criado toda tu vida, conoces toda la gente, ha sido tu entorno ardiendo en llamas, lleno de humo? ¿Qué sentiste en ese momento? Me imagino que muchísimo dolor, muchas cosas. En ese momento sentí shock, no sentí nada, porque sentí shock simplemente. Pero cuando más tarde fuimos a la iglesia a recoger comida y cosas básicas, vi el edificio muy de cerca, porque la iglesia estaba al lado del edificio, y me eché a llorar, me eché a llorar. Mi madre fue más fuerte que yo y no reaccionó como yo, pero yo me eché a llorar y me imaginé cómo estaban los vecinos de arriba y cómo debían de haber estado ellos en esos momentos. Y vi, era como ver todos mis recuerdos desaparecer, ¿no? Teníamos un montón de fotos de cuando yo era niña, fotos de familia y todo, ya no queda nada. Natalia, es que es parte de tu vida la que se ha ido también en ese incendio, ¿no? Como uno dice, sus vivencias, recuerdos en esa casa. Lo más importante, y hay que reconocerlo, porque lo material, pues mira, se logra, de verdad, sobreponer de alguna manera, pero lo que importa es que ustedes están bien, que tu madre está bien, y que hay que seguir para adelante, de verdad. Mándale un beso a tu madre, entiendo que estará contigo ahora, claro, porque ella ya no tiene vivienda. Ella se está quedando contigo, ¿no, Natalia? No, resulta que el gobierno, menos mal, les está dando a la gente afectada sitio donde quedarse. Mi madre se está alojando ahora mismo en un hotel en el centro de Londres, junto con otros vecinos. Bueno. Natalia, pues como te decimos, muchísimas gracias, de verdad. Ojalá que este maltrago pase cuanto antes, pero lo más importante es que ustedes dos siguen juntas y podrán crear nuevos recuerdos, ¿vale? Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Gracias. Un beso. Bueno. Terrible. Y seguimos con la actualidad. Sus vecinos están atemorizados. ¿Los consideran conflictivos? Son ocupas. Ayer veíamos a dos mujeres tumbadas en el suelo, en la calzada, en plena calle, gritando. Y, bueno, parece ser que no es la única situación que ya han protagonizado, ¿vale? Nacho está allí de nuevo. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes, Canarias. ¿Qué nuevos datos tenemos sobre este conflicto vecinal? Buenas tardes, Rebeca, Roberto. Buenas tardes, Canarias. Pues exactamente me encuentro justo en el punto donde se producía ese suceso, en la calle Guayadeque. Y la última novedad que tenemos es que nosotros hemos hablado con el portavoz de una de las familias y hemos intentado contrastar esta información porque llevamos varios días, varias horas intentando llegar a la veracidad de todo este asunto porque hay muchas contradicciones, como hemos podido ver ayer y en el día de hoy. Pero antes, compañeros, si les parece, vamos a recordar esas imágenes que veíamos en el día de ayer en esta misma calle. La atacaron entre, esperábamos a que el edificio no hubiera nadie, su marido no estuviera, y la atacaron entre los tres, con la suerte. Una familia, marido, mujer e hija, cogieron a ella. Y un niño de tres años que no ha cumplido y le dieron una comida. Y si no llega a venir mi marido porque venía de sacar a la perra, la matan ahí como un perro. ¿Todo esto ocurrió en la calle? Sí, porque la jalaron por la escalera, ella estaba llegando aquí y la jalaron por la escalera hasta la calle. Ella tiene tratamiento psiquiátrico porque fuimos al médico juntas y estaba en riesgo de aborto porque no tiene nada más con mes y pico y tiene tener reposo, no puede estar con estos problemas. Bueno, hemos escuchado a Cecilia, que es la amiga íntima de la afectada. Vamos a ponerla en situación para que todos ustedes entiendan lo que ha ocurrido. Tenemos a dos mujeres tendidas en una carretera, una mujer que está más abajo y otra que está más arriba. La mujer más abajo, la que está tumbada, y la primera, la que está más arriba, es la que está chillando. Nadie se explicaba qué es lo que estaba ocurriendo porque no hacía más que chillar. Pues bien, nosotros hablamos con Cecilia, que es la amiga de la mujer que está más abajo, la que está callada. Según Cecilia, ella fue la que recibió la brutal paliza. Esto es una pelea entre dos familias, entre la mujer de abajo y la mujer de arriba. Pues bien, según Cecilia, repito, la amiga de la mujer que está más abajo, ella nos cuenta que la familia de la que agredió a ella, la agredieron tres personas. La mujer, el marido de la mujer que está tumbada, la mujer y también la hija fueron los que agredieron a la mujer que está más abajo. Según Cecilia, nos comenta también que la mujer que está chillando, lo único que está haciendo es burlarse para dar la sensación de que ella también recibió esa brutal paliza. Recordemos que esto es lo que nos dijeron ellos, según la versión de esta familia. Pues bien, nosotros quisimos contrastar la historia y quisimos hablar también con la otra parte. Es decir, con el marido de la primera mujer, la mujer que está más arriba y que estaba chillando. Vamos a escucharla. No, no, yo no he pegado a nadie. ¿Usted no lo ha pegado? Ella dice que le pegó a usted, que tiene unas imágenes. Pues ya se va al jodeado y ya está. ¿No es verdad entonces? No, 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 eso es una mentira, eso es un invento. ¿Es todo falso? Sí, sí, todo falso. Bueno, según dice él, es todo falso. Habrá que ver los próximos días que se dictamine un juicio y ver realmente quién es el que tiene razón. Bueno, esto es según los vecinos de este edificio, que son vecinos ocupados, como todos ustedes saben. Según ellos, es un momento puntual. Solo ha pasado una o dos veces en estos últimos meses. Pero los vecinos del barrio no están de acuerdo. Según ellos, ha habido más episodios en todos estos últimos meses e incluso algunos tienen miedo a hablar. Escuchen. Creo que tiene miedo a algo. Yo esa gente no la conozco. Un poquito de temor se tiene, ¿no? Ahí está. Sí, porque son gente que han entrado ahí nuevos y no los conocemos de nada. ¿Usted se siente segura aquí en su propia vivienda, viviendo en frente de ellos? Regularmente porque estoy sola. Agradable no es, porque a veces hay gente borracha cayéndose, pero... Y una vez uno se cayó aquí en la calle y una noche se despertó todo el mundo porque ya habían quemado otra vez un contenedor. Sentí que estaban chillando ahí. Me sumé por la ventana, pero con todo, tierra me internan y se las apañan, porque cosas de matrimonio y cosas de pelea, entre menos está uno, mejor. Bueno, ya han escuchado, hay dos versiones. A los vecinos que dicen que estos son episodios que ocurren un día sí y otro también. Y otra versión que la de los vecinos de este edificio los ocupa que dicen que solamente ha sido, compañero, un momento puntual. Pues gracias, Nacho. Gracias, Nacho. Bueno, hay dos versiones puestas encima de la mesa, muy claras. Es decir, una por un lado, las personas que son protagonistas de lo que acabamos de ver en imágenes. Y por el otro lado, los vecinos que dicen que ya están cansados. Que esto no ha sido un hecho aislado, sino como que se está repitiendo de forma continuada. Eso es lo que ellos aseguran, ¿verdad? Yo creo que los vecinos contentos no están, eso está claro. Bueno, ahí lo hemos visto. Está latente. Ellos mismos lo constatan, ¿sí? Hay un cierto temor, otros no quieren hablar, otros prefieren no involucrarse, no quieren opinar. No tiene que ser fácil convivir así. No solo no es fácil, sino que ellos tienen que tener algún miedo al por qué no quieren hablar. Porque algo serio está pasando ahí. ¿Vale? Unos dicen que es un hecho puntual y otros que no. Y las imágenes que hemos visto son, antes de nada, llamativas, ¿eh? Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un altito en el camino, recomponemos todo lo que hemos visto, lo preparamos y a la vuelta volvemos con más. Muchos más. Hasta ahora. Gracias. 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 En Televisión Canaria no queremos que nadie se quede sin vacaciones. Por ello, sorteamos cuatro días en el Gran Meliá Palacio de Isora para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno. Unas vacaciones de ensueño. ¿Qué cómo lo pueden conseguir? Pues muy fácil, llamando al teléfono 905-44-5657 o enviando la palabra premio al 23666. Si usted descuelga el 30 de junio el teléfono y dice buenas tardes, Canarias, estas vacaciones son para usted. Recuerden, llamando al 905-44-5657 o enviando la palabra premio al 23666. Muy fácil, un euro 23 de coste el mensaje o un euro 45 la llamada desde fijo y dos euros desde un teléfono móvil. Mucha suerte. Gracias. 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 Buenas tardes, Canarias. Eso lo veremos también y precisamente con nuestros invitados que saben mucho de fútbol. Pero ahora continuamos y creo que nos vamos a... Hasta Cádiz de nuevo porque ahí está José Cruisier luciendo muy bien la bufanda blanqueazul. José. Ah, mira, ya está con los aficionados. No menos cuántos aficionados están llegando ya a Ramón de Carranza. José. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes de nuevo. Pues mira, ya no me encuentro solo. Venga. Ya no estoy en tierra hostil, estoy con los aficionados del Tenerife. Y además tienen algo muy curioso, ¿eh? Miren, miren la pancarta allá que dice si gana el Tete no llego a la boda. Porque están de despedida de solteros en Cádiz también, ¿verdad? Hombre. Qué bueno. Despedida, tome. Que se casa aquel. ¿Quién es el novio? A aquel, serio. A ver. Pero mira, tú vamos a ver, ¿qué quieres más? ¿Qué quieres más? ¿Al Tenerife o a tu novia? Yo a mi novia, por supuesto, pero al Tenerife también. Mucha suerte, ¿eh? Nosotros, buenas tardes, Canarias. Ha querido estar con todos los aficionados desde el primer momento. Y con todos los jugadores desde la salida del Eliodoro Rodríguez López. Vamos a verlo. A puntitos estamos de salir ya al aeropuerto. Para estar con los jugadores que se jugarán la semifinal de los play-offs contra el Cádiz. Pero vamos a ganar, ¿verdad, Tita? Ella es la presidenta del set de Sentimiento Blanque Azul de la Peña. Vamos a ganar porque ya estuve yo en Cádiz el 25 de marzo, que fue mi cumpleaños allí, y ganamos 1 a 0. Pido lo mismo, lo mismo que me regalaron en mi cumple y que me lo regalen en mi día. Gracias, Tita. Pues nos vamos para allá, ¿te parece? Mis chicos no fallan. Eso, venga. ¿Nos vamos? Vámonos para allá. Pues ya estamos en la guagua camino al aeropuerto, que ahí estaremos con los jugadores del Tenerife que van en el mismo avión que nosotros. Vamos a intentar que nos den algún tipo de declaración, a ver si están animados, porque tenemos que ganar en Cádiz y ascender como se merece el Club Deportivo Tenerife a primera división. Nuestra noble tradición, tienes que defender. Positivo. Vamos a ver, vamos a ver, esperemos a ganar. Vamos a ganar, ¿no? Hombre, por supuesto. ¿Cuánto vamos a ganar en Cádiz? Cuatro. ¿Cuatro cero? Cuatro cero. Cuatro cero tenemos que ganar en las dos. Mañana 1-0. Yo digo 0-1. Lo importante es marcar fuera de casa. Eso es lo importante para que fuera de casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vamos a ganar o no? ¿Aquí sí vamos a ganar? Vamos a ver un grito de guerra para que los jugadores... Venga, una, dos y tres. A primera, a primera, a primera, a primera, a primera. Ya estamos en el avión camino a Cádiz. Lo tenemos muy complicado para coger a algún jugador porque los tienen muy concentrados, pero vamos a intentarlo. En Buenas Tardes Canarias vamos a intentar coger a uno de los jugadores. Yo estoy viendo por ahí que viene Falcón. Vamos a ver si Falcón nos manda un saludito. Un saludo para Buenas Tardes Canarias, nada más. ¿Qué pasa? Hola, Buenas Tardes Canarias. Vamos a ir a tope. Pues hemos conseguido el saludo de Falcón, uno de los porteros del Club Deportivo Tenerife, uno de los que permiten que no nos metan goles y vamos a seguir intentando conseguir saludos, por lo menos que nos hablen algo, porque los tenemos muy complicados, los tenemos muy concentrados ahí. A puntito ya de bajarnos al avión a ver si tenemos un saludito a Omar. Hola, Buenas Tardes Canarias. Buenas Tardes Canarias. Gracias. ¿Vamos a ascender o no? Esperemos que sí. Gracias. Bueno, pues se me ha juntado más gente, ya están viniendo muchos aficionados chicharreros. ¿Hoy vamos a ganar o no vamos a ganar? Vamos a ganar. Buenas, una, otra. ¡Felife! ¡Nos vemos en un ratito! Oye, que tiemble el Cádiz, ¿eh? Que hinchada chicharrera y ahí va a ser el Cádiz. Tú como veas, yo creo que lo primero que se va a notar, porque oye, como suenan unos pocos, unos 300 van a sonar bastante. Y además, en estas cosas influye mucho la guerra psicológica, cuando ese huequito de la afición, si meten el primer gol y empiezan a corear, ¿verdad? Ahí se nota. Lo que pasa es que el estadio Ramón de Carranza va a estar repleto de gente del Cádiz, presionando, pero los primeros que están asustados seguramente son los del propio Cádiz, porque el Tenerife allí ganó 0-1 esta temporada y aquí en el estadio, o sea, en Tenerife no fueron capaces de ganar. Es decir, ahora mismo, si la promoción acabara con los cuatro equipos que están jugando la promoción, el que mejor lo tiene es el Tenerife, los resultados entre todos ellos. Si hubiera la Liga entre todos ellos, subiría el Tenerife. Increíble, porque además es la presión, los jugadores del Cádiz están presionados ahora mismo, porque están jugando en casa, tienen que satisfacer a la afición y tienen una responsabilidad mayor que la que puede tener el Tenerife. Bueno, Ricardo y José Juan son jugadores. Ellos podrán saber perfectamente cómo se mide este pulso en un partido como este. Bueno, yo creo que sobre todo hay que estar ilusionados, crecerse ante este ambiente tan bonito que se va a ver allí, y sobre todo en Cádiz, que es una ciudad tan bonita, una ciudad que le gusta mucho el fútbol, y yo creo que los chicos van a salir muy bien, van a salir tranquilos y van a estar muy motivados, porque hay una ilusión muy grande en conseguir ese ascenso y conseguir un buen resultado en Cádiz, que va a ser fundamental. José Juan, ¿cómo tiene que implementar el partido el Tenerife hoy? ¿A la defensiva? ¿Tiene que salir a por todos? ¿Cómo debe ser? El Tenerife tiene que salir a ganar, porque está demostrando, sobre todo en los últimos partidos, que actualmente creo que está mejor que el Cádiz, porque sobre todo fuera de nuestro campo es donde está haciendo los mejores resultados. En casa nos está costando más, pero yo creo que el Tenerife hoy está capacitado para llegar y ganar el partido, y hay que salir a ganar, porque dice que el que da primero da dos veces, entonces hay que salir a ganar el partido. Ricardo y José Juan, ¿qué le dice un entrenador a los jugadores cuando están a punto de salir en un partido como este? Bueno, si me disculpas, al hilosa pregunta, Ricardo, en el año 2009, vivió desde dentro el último ascenso del Tenerife. Es verdad, es verdad, es verdad, Ricardo. O sea, que en los momentos de hoy lo está remolgando de alguna manera. ¿Qué te decían en esos momentos? Fue diferente, porque no fue play-off, fue el último partido en Girona, pero yo creo que cuando llegan... Un último partido equivale a esto. Cuando llegan estos momentos, creo que el entrenador poco tiene que decir, salvo parar el exceso de motivación, saber controlar el estado de ánimo de los jugadores, y a lo largo de la semana ya vas viendo temas tácticos, vas viendo temas estratégicos, cómo hay que trabajar al equipo contrario, pero sobre todo, y como conozco a Pep yo, creo que ahora mismo en el vestuario se va a vivir un ambiente tranquilo, se va a vivir un ambiente donde está todo el mundo pensando lo que tiene que hacer, y el tema de motivación creo que va a estar ahí sin incluso ni forzarlo. Cuando se juegan este tipo de partidos, play-off, que sabes que vas a jugar un partido de ida, de vuelta, ¿en cierta medida es una ventaja jugar el primer partido fuera? ¿Te libera de cierta presión ante tu afición? Bueno, depende. En estos momentos, en estos partidos, influye mucho la suerte, ¿no? Yo recuerdo un ascenso del Tenerife que estaba desahuciado, José Antonio, recordá Ricardo, a lo mejor no, porque era más joven, donde en el Tenerife incluso los jugadores se pusieron en huelga en el hotel. Madre mía. Se jugó contra el Betis, se le ganó 3-0 y después fuimos al Berito, o 4-0, fuimos al Berito Villamaril y sacamos... 1989. 89. Increíble. Fue un ascenso que se produjo después del primero, que databa de la época de José Juan, año 60-61, el segundo ascenso del Tenerife fue el 89, contra el Betis, contra el Real Betis Balompié, ganó 4-0 el Tenerife en el estadio y perdió 1-0 en Sevilla, y se celebró la fiesta en Sevilla. Y efectivamente el Tenerife era, digamos, la víctima y acabó ganando... Y mira tú cómo cambiaron las cosas. Y es que tú estabas en EGB en ese tiempo. No, sí, la verdad es que sí. Bueno, hay que decir... Roberto, yo he tenido la suerte de participar en todos los ascensos del Tenerife. El primero como jugador, que fue en Extremadura, pero no había en play-off, eso fue, empatamos a cero allí y ascendimos a primera división. Y después he vivido todos los demás ascensos colaborando con casi todos los medios de televisión y de radio, ¿no? Y hoy también. Y lo que se está viviendo hoy, lo que se está viviendo hoy no lo había sentido... Te puedo decir que en estos momentos... De verdad que no lo había sentido como hoy, no... No, no, en estos momentos te puedo decir que yo, que no voy a jugar, tengo un hormiguero en el tomo como si me hubiera comido... Bueno, mira, José está en Cádiz y vamos a contactar con él de nuevo otra vez. Venga. Vamos allá. José, cuéntanos un poquito cómo está el ambiente por ahí. Cuéntanos qué ha pasado, qué hay de nuevo. Cada vez más. Pues mira, Roberto, Rebeca, hay mucha ilusión con todos los aficionados chicharreros. La verdad que cada vez llegan más, más y más. Bueno, esta mañana hemos estado con una señora muy, muy tierna que no solo la quieren los aficionados, sino también toda la directiva y todos los jugadores la consideran como su madre. Vamos a verlo. Rita, para ti el tenerife es un sentimiento, ¿verdad? Es un sentimiento y para mí te puedo decir que es mi familia. Y además en estos momentos me acuerdo de mucha gente y si pasamos todo esto, quiero dedicárselo a una persona que en este momento no está aquí y que estaría feliz y contenta como estoy yo ahora. Y creo que desde arriba nos ayudarán. ¿Quién es esa persona, Tita? No quiero nombrarla. El que me oye sabe de quién hablo. ¿Era muy aficionado al Tenerife? Era muy aficionada. Era muy, muy. No se perdió un partido ni fuera, ni dentro, ni nada. ¿Qué te quedas del Tenerife? Me quedo con muchas cosas, pero me quedo también que recientemente estuve aquí en Cádiz celebrando mi cumpleaños y eso para mí fue lo más grande. Fue lo más grande. Ellos se portaron muy bien conmigo, me trataron muy bien, ganamos, metimos un gol, me lo dedicaron. Pero qué más felicidad quería yo, nada más. Y ahora vuelves a Cádiz para jugar la semifinal de los play-offs, para llegar a la mejor liga del mundo. Además traigo todo como lo hice ese día. Traí una prenda roja y si me vas a ver en el estadio, me la tendré que poner. Pues, Tita, un resultado rápido. 0-1 ya me dijiste para el Tenerife. 0-1 y si son dos o tres, pues mira, ya de locura. Pues así es, Tita, una mujer increíble. Bueno, estamos viendo la hueva del Tenerife llegar. Mira los jugadores que están llegando ahora, ya llegando a este Ramón de Carranza. Lo ven ahí al final, como pueden ver. Bueno, como decía, Tita, una mujer entrañable que la quieren todos los aficionados. Vamos a seguir aquí buscando mejores historias y siguiendo a toda esta afición que es increíble. Nos vemos ahora en un ratito. Bueno, conectaremos. Yo lo que sí veo es que es una afición entregada que quiere llegar a primera. ¿Por qué? Han viajado 300 personas. Ha sido un grupo importante que se ha trasladado. Pero es que la gente también aquí en esta tierra está pendiente de lo que ocurra y está todo el mundo, pues como decía... ¿Qué destacarías tú de la afición del Tenerife? ¿Qué crees que la diferencia? Pues que es una afición especial. Yo en los últimos tiempos he notado que la gente joven, especialmente la gente joven, es mucho más leal al club con el paso del tiempo. Es decir, es mucho más fiel, mucho más defensora del club que en otros tiempos. Yo lo he notado especialmente en estos últimos años. Y que hay mucha afición joven. Es decir, se ha ido rejuveneciendo de una manera impresionante. Al contrario de lo que sucedía hace tiempo, que comentábamos que la afición del Tenerife estaba un poquito pasada en edad y que la gente joven no sentía igual al Tenerife. Yo creo que con los últimos ascensos, a primera división, aunque luego se descendiera otra vez, la gente que venía de abajo ha empezado a sentir al club de una manera muy especial. Y eso se va trasladando dentro de las unidades familiares de una forma especial. En Tenerife está sucediendo eso ahora mismo. Y cuando eres jugador, ¿cómo se siente esta afición? ¿Es muy exigente? Sí, la gente, yo creo que la afición canaria de por sí es exigente. No solo quiere que su equipo gane, sino que gane bien. Y que gane jugando a fútbol y que gane superando totalmente al rival. Este año creo que hemos ido en progresión. No empezamos bien. Luego el equipo empezó a conseguir resultados a base de defender bien y de marcar las ocasiones que tenía. Y ahora creo que estamos jugando un fútbol que es fundamental para lograr un ascenso en segunda división. Y hay que ver cómo está el Heliodoro en los últimos partidos en casa. A rebosar. Es un equipo que ha batido el récord estando en segunda de un partido de la cantidad de aficionados que van a verlo. Tenemos que hacer una porra, tenemos que hacer... José Antonio, ¿cómo va a quedar el partido de hoy? Bueno, yo me conformo con que el Tenerife marque un gol, que marque un gol seguro, eso es lo que quiero. El partido va a ser difícil. Normalmente hay que saber manejar los tiempos y lo saben los futbolistas especialmente. Pero si marca, tiene gran parte de la eliminatoria ganada. ¿Marcar cuánto? Venga, arriesgamos. Cuanto más marque mejor. Sí, pero bueno, arriesgate. Me conformo con uno. Cero uno. ¿Tú, Nito? Yo, ¿se puede repetir el resultado? Sí, claro. Pues yo estoy con él. Ese sería un buen resultado, magnífico. Venga, José Juan. Yo uno dos. Uno dos. Uno dos. Cero dos yo. Y yo con José Juan. ¿Y tú? Ricardo, tú hablaste con los jugadores ya. No sé, tengo un presentimiento de que... Cero dos es bueno. Yo creo que estas cosas a veces, si se juegan bien, si se sale centrado, si el equipo sale a lo que tiene que salir, se puede solucionar en el primer partido. Y yo veo un Tenerife de uno tres. Me arriesgo. A ver. Buen resultado. Un uno tres es casi ya pasar a la final del play-off. Yo estoy diciendo que yo me arriesgo a un uno tres. ¿Puedo equivocar? ¿Puedo meter cuatro goles en Tenerife? Efectivamente. Es que estamos... Por eso lo digo. Yo me voy a un uno tres. Bueno, pues receos para que gane aquí, Roberto. ¿Vale la porra? Sí, sí, yo también. Bueno, ¿cómo gane la porra? La vamos a tener todas las semanas. Bueno. Vamos a volver a Tenerife, Roberto. Sí, nos vamos otra vez con Wendy, ¿no? Sí, porque creo que también está muy bien acompañado. Buenas tardes, Wendy, de nuevo. Buenas tardes, Wendy. Buenas tardes, Roberto, Rebeca. Bueno, nos hemos venido hasta la calle Fernández Herrero. Prácticamente en una hora y media antes de que comience el partido, como les decía antes y lo prometido, nos hemos venido hasta el local de Los Soneros. Yo no sé si ustedes de casa ya lo escuchan, pero se oye el himno del Club Deportivo Tenerife porque ya se empieza a respirar estos previos del Club Deportivo Tenerife con algunos de los miembros de esta peña Los Soneros, de esta peña Santa Cruzera. Muy buenas tardes. Yo iba a pedir si me dejaban entrar, pero yo he entrado ya, ¿eh? ¿Qué nervioso? No, no. Yo creo que hay buenas sensaciones para hoy. Bueno, ¿un resultado? 0-1. 0-1. Atento. Vamos por aquí con Jesús, que es uno de los miembros de la peña Los Soneros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, esto no es nada porque dentro de una horita esto se llena de gente, ¿verdad? Sí, esto está preparado ahora para meter aquí 70, 80 personas en este local, solo en el local. De 5 o 6 peñas que vendrán a disfrutar de la victoria del Tenerife. ¿Cómo se han vivido aquí durante 42 jornadas los partidos del Tenerife? Uf, demasiado, demasiado. Por fin tenemos algo nuevo, algo, no sé, demasiado. Esto ha sido para nosotros una bendición. El Tenerife, vamos a ver si el próximo año tenemos derbi en primera y... Qué bonito sería tener dos equipos canarios en primera, ¿verdad? Exagerado. Es que para mí, yo no quiero ni Madrid ni Barça, quiero jugar contra las Palmas. Oye Jesús, ante uno de los miembros también de la peña Los Soneros, lo comentaba antes, decía, anoche no pegué ojo, anoche no dormí. ¿Tantos nervios se pasan? Sí, así llevamos desde el sábado, llevamos así el 90% de la peña, que dormimos dos horas, estamos hablando por WhatsApp a las 4 de la mañana, para después ir a trabajar a las 7. Oye, son 180 minutos de partido, son más de 70 personas que se reúnen aquí en este local de la peña. Bueno, a veces pasa, puede pasar, son conexiones que tenemos en directo y ahora las recuperaremos rápidamente, ¿no? ¿Vale? Pero sí que tengo que decir que, bueno, se ve que las peñas están latentes, hay mucha ilusión. Hay mucha ilusión. Se nota, se palpa, además, José Juan lo decía, tenía gilibillas en el estómago, él se la huevan hasta los ojos de lo importante que es, y este partido crucial, así que todo, con fuerza, ¿eh? Bueno, Wendy me ha confesado antes que también tiene mofitas en el estómago. Bueno, creo que tenemos a Wendy otra vez. Wendy, otra vez estamos contigo, mi niña. Uy, ustedes me dejan, no, no, vale, me alegro de que estén otra vez conmigo, estaba hablando con Jesús. Y es que precisamente quería que les enseñaras a los espectadores de Buenas Tardes Canarias, algo que tiene mucho significado con Primera División. Bueno, a ver, Jesús, ese balón de ahí, ven por aquí, ven por aquí conmigo. A ver, ¿qué significa este balón para la Primera División del Club Deportivo Tenerife? Este balón fue estuido por... Estamos teniendo problemas con la conexión. Wendy, mira, te perdemos un poquito, si te parece, ahora volvemos, te reubicas un poquito otra vez, y lo vemos con más calma todo, y así nos lo cuentas todo con más calma. Venga, nos explicas qué significa ese balón. Tiene toda la pinta de significar mucho. Mucho, pero mucho. Bueno, nosotros hoy pendientes de ese partido, sí sabemos que esta mañana Wendy ha estado hablando con Iván Bonales, un conocidísimo periodista deportivo, vamos a verlo. Ya ve la gestión. Bueno, ¿qué espera? Una valoración de lo que ha sido la temporada de Tenerife. Yo le daría mucho y medio tranquilamente a la temporada, es decir, ya está más que aprobada y connotable. No voy a hablar del principio, porque el principio está por algo, creo que hay que quedarse con lo que tenemos. Y lo que tenemos a día de hoy es un equipo que puede hacer historia y meterse en la nueva y moderna primera división, que conoce la Unión Deportiva de Las Palmas, afortunadamente, y que ahora puede conocer el Tenerife. ¿Qué esperas del partido esta tarde, Iván? Jugarlo con mucha inteligencia, es decir, no es un partido normal y corriente, son 180 minutos de eliminatoria y son dos eliminatorias. Esto va paso a paso, partido a partido, como dijo en su día Rafael Benítez, y a partir de ahí el resto lo ponen los jugadores y también la afición, y como dicen los argentinos, las buenas vibras, ¿no? Es decir, si todos vemos en volanda y en positivo, las cosas se pueden dar. ¿Confianza entonces en que el Tenerife pueda ganar esta tarde el partido? Confianza en que haga un buen partido el Tenerife. Haciendo un buen partido hay muchas probabilidades de que salgan cuestiones positivas. ¿Qué es una cuestión positiva? No encajar un gol, hacer un gol el Tenerife, venir con un empate, un empate a dos, por ejemplo, con un 0-1, con un 1-1, siempre en ese planteamiento. A partir de ahí, insisto, son 180 minutos ante un rival muy sobrio, muy serio, y con un entrenador que puede ser antipático en lo personal, pero que es un muy buen entrenador. Iván, ¿nos arriesgamos y hacemos un resultado para esta tarde? 0-1. Bueno, estas eran las palabras de Iván Morales. Está bien, nos vamos a ir ahora nuevamente porque ya volvemos a la actualidad hasta Fuerteventura. Parece ser que la gente se está dedicando a coger las piedras del entorno y a hacer monolitos. ¿Vale? Es decir, ponen una encima de otra, con formas aparentemente bonitas, pero bueno, de esta altura y demás. Los turistas buscan así dejar su huella, pero parece ser que esta moda no está del todo bien. Buenas tardes, Rosy. Buenas tardes, Canarias. ¿Qué dicen precisamente los expertos sobre esta nueva moda? Muy buenas tardes, Canarias. Estos, estos, como estos, tan sencillos, ¿ven? ¿Ven? Estamos dañando gravemente nuestro medio ambiente. Aquí ven a un tótem, a un monolito de piedra, como lo quieran llamar, pero, Gerardo, por favor, tomamos una imagen de una parte solo. Hay como cientos y cientos de tótem, de piedras hechos. Y sí, los expertos. Es más, según llegábamos a esta zona donde estábamos en el entorno del faro del Tostón, en el Cotillo, veíamos una familia de italianos cargando piedras. Y aquí el experto en la materia de medio ambiente, periodista medioambiental, César Palacio, les explicaba y les alertaba de la aberración tan grande del medio ambiente que estaban haciendo, ¿no? Eso es, les dije que, primero, levantar piedras de más de 50 kilos para hacer montoncitos es malo para la salud, pero, sobre todo, es muy malo para el medio ambiente, porque lo que estamos es destruyendo la casa de especies tan maravillosas y únicas como pueden ser nuestras musarañas canarias, nuestros perenquenes, las lisnejas. Cada piedra de estas es un microcosmos, es un pequeño mundo. Y el moverlas, cambiarlas, amontonarlas, al final estamos dejando el campo como un auténtico estercolero, lo estamos arrasando, parece que ha pasado por aquí una excavadora haciendo montoncitos de piedra, no nos damos cuenta de eso y, además, luego también hay que tener en cuenta el impacto en el paisaje que tiene. Esto es una zona maravillosa, que está protegida, en la que está prohibido mover plantas, mover piedras, y, sin embargo, lo que estamos es modificando el paisaje. Esto es lo que era una zona toda de lavas y arenas, al final es una zona de montañas. Entonces, el día que se quiera restaurar esto, habrá que gastarse miles de euros para dejarlo como estaba antes. La verdad que no tiene ningún sentido y todo por una costumbre tonta, porque no sé a quién fue el primero que se le ocurrió el poner estos montoncitos, pero es que ya tú llegas y el que viene detrás hace lo mismo. ¿Y qué te estaba diciendo esta familia italiana cuando estabas hablando con ellos y explicándoles la aberración, insisto, que estaban haciendo en el medio ambiente? Me decían que todo el mundo hace lo mismo. Digo, ya, ese es el problema. Dice, bueno, pero ¿por qué no lo prohíben ustedes? ¿Por qué no lo limitan? ¿No? Pues la verdad que esa es la gran pregunta, por qué estamos permitiendo que nuestro paisaje se esté deteriorando de esta manera tan agresiva y, además, cuando la ley lo prohíbe, cuando las normativas en los espacios naturales protegidos no se pueden ni mover ni esquivar las piedras. Oye, César, vente conmigo para acá, porque ¿qué pasaría si...? ¿Lo voy a hacer? ¿Sí? Si hago esto, ¿qué pasa? Pues estamos haciendo mal sobre mal, porque los animales que han podido buscar refugio en estos nuevos montones, intentando que ese hábitat que habían perdido se pueda recuperar, pues la verdad es que volvemos otra vez a tirarles sus casitas. Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué solución hay o qué solución da? Pues la solución es que se cumpla la normativa, es que la gente tiene que saber que esto no se puede hacer y también lo que son las autoridades, tienen que, cuando vean esto, pues prohibirlo. Esto tendría que multarlo, porque esto no se puede hacer. Pensemos también que hay aves que crían en el suelo, que a las que vamos a estar pisando las zonas de neificación. Sí, César, pero ¿qué podemos hacer con ellas? Porque si este gesto que acabo yo de hacer, ¿sirve o no sirve? ¿Qué hacemos ahora con todas estas piedras, estos totes que son hechos de piedra? ¿Qué hacemos con ellos? Pues habría que invertir en la restauración, intentar dejar este sitio como estaba al principio, lo cual va a ser muy costoso, pero sobre todo hay que poner unos carteles explicando a la gente que esto no se puede hacer. Hay lugares donde además se hacen yacimientos arqueológicos y se desmantelan yacimientos arqueológicos maravillosos y que están protegidos para hacer montoncitos de piedras. Pues ya lo saben todos ustedes, porque esto no solo se está dando aquí, en esta zona, en la zona sur también, en todo el archipiélago y en muchas partes del mundo. Cada vez que vean a alguien haciéndose gesto, llámenle la atención, que para decir te quiero hay que mirar a los ojos y decirlo, te quiero, de toda la vida. ¡Qué me gusta! ¡Qué me gusta, Rosy! ¡Me encanta! Bueno, de verdad, qué paisaje se ve desde aquí, es impresionante. No hay que hacer monolitos de piedra, ya lo saben. Bueno, Nieves y yo antes lo definíamos que parecían, de verdad, la imagen parece una cosa y no es muy agradable precisamente. Pero bueno, nos vamos a ir al avance de los servicios informativos de la Televisión Canaria, como siempre hasta ahora. Como siempre, vamos a saludar a nuestro compañero Paco Luis. Paco Luis, buenas tardes. Contactamos contigo y te cedemos el testigo. Buenas tardes. ¿Qué tal a todos, compañeros? Muy buenas tardes. Son ahora mismo, bueno, faltan pocos segundos para las seis y media. Tiempo para tomarle el pulso informativo a la jornada, este jueves. El gobierno de Canarias ha anunciado la aprobación de un proyecto de ley de crédito, será extraordinario, que va a permitir aumentar el presupuesto autonómico de este año ya, 2017, en 340 millones de euros que se van a destinar, según el gobierno, a los servicios públicos esenciales. La partida más cuantiosa se destinará a Sanidad, con el objetivo, entre otros, de reducir las listas de espera. Con la partida que se asigna a políticas sociales, se prevé poner en funcionamiento 4.000 nuevas plazas asistenciales. También, educación cuenta con 50 millones y 40 irán destinados al aumento salarial de los empleados públicos. Es aumento del 1%. Desde el gobierno han destacado que se trata del crédito extraordinario más cuantioso de toda la historia de la autonomía en Canarias. Y hablaremos también de la huelga segunda jornada de 48 horas de esta huelga convocada por los estibadores. Segundo día, además, con los puertos paralizados en toda España. Aquí, en Canarias, sin incidentes, los servicios mínimos se han cumplido a rajatabla, al 100%. Solo un buque en el puerto de Lanzarote no ha podido descargar su mercancía y se ha quedado fondeado a la espera de que ya mañana se reanude la actividad. Y, en Fuerteventura, el equipo de rodaje de Star Wars no ha podido salir. En el puerto de la Luz y de Las Palmas hay al menos otros cuatro barcos atracados esperando para ser descargados. Los trabajadores se han concentrado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife y han celebrado una asamblea para organizarse y hacer seguimiento de esta huelga. La tasa de pobreza crece en Canarias y se sitúa ya en el 35% de la población. Son cinco puntos por encima de esta tasa el año anterior. Son datos de la memoria de Cáritas del año 2016 que ha sido presentada este jueves. Desde la ONG se insiste en que encontrar un trabajo ya no es suficiente para salir de la pobreza. Hace falta que los sueldos sean mayores y así se lo ha pedido al gobierno del Estado. 40.000 personas fueron atendidas por esta organización, por Cáritas, el año pasado en toda Canarias. Y hablaremos en el Trenoticias 2 con dos estudiantes que son, lo pueden decir con la boca abierta, brillantes. Se llaman Elena Fuente y Zayda Rodríguez. Las dos son de Gran Canaria. Ellas pueden presumir no de tener un 10, más bien un 14 de 14. La máxima nota en la nueva selectividad, la EBAU. Elena ha conseguido ese 14, a pocas décimas se quedó Zayda Rodríguez. Elena lograba un 10 en la fase general y específica, mientras que Zayda lo consiguió en la fase general. El caso y es lo que importa, pueden estar tranquilas este verano. Las dos Gran Canarias van a celebrar, celebran hoy, este éxito académico que les dará la oportunidad para acceder a cualquiera de las carreras que elijan. Bueno, y deportes hoy, porque falta menos de hora y media ya para ese partido del que muchos estarán muy pendientes. Primera prueba de fuego, por decirlo así. Hablamos del Cádiz-Tenerife, de la promoción de ascenso. El club empieza a jugarse en serio su presencia en la Liga de las Estrellas en la próxima temporada. Cádiz, ahí en Cádiz tenemos a Fátima Febles. Buenas tardes, Fátima. Bueno, primera pregunta, ¿han llegado ya los equipos a ese estadio? Muy buenas tardes, Paco Luisa. Así es, muy buena conexión y es que hace escasos minutos han llegado ambos equipos a este estadio. Ramón de Carranza, el primero en hacerlo. Esperemos que sea una premonición, ha sido el Club Deportivo Tenerife. 21 jugadores en la convocatoria. El José Luis Martí tendrá que hacer tres descartes. Y con la duda del choco lozano y sus molestias en la rodilla, veremos si sale o no. En el once inicial, posteriormente, llegaba el Cádiz. Con Álvaro Cervera al frente de la expedición y con miles de aficionados gaditanos apoyando a su equipo. Como es habitual, como es normal, ganan los aficionados gaditanos en estas inmediaciones al Ramón de Carranza. Aunque también hemos empezado a ver ya algunos aficionados blanqueazules. Con ellos hemos estado hoy, durante todo el día, con el grueso, con los más de 300 que estarán esta noche apoyando al equipo en esta tacita de plata. Confianza, algo de nervios, pero muchísima ilusión en que el Tenerife se proclame. Empieza a ser, empieza a luchar por ser equipo de primera división. Claro, hay que apoyar al equipo a muerte. A ver si subimos a primera este año. Que no nos marquen y marcar un golito o dos nos viene bien. Lleva prácticamente la segunda vuelta arriba, así que sin miedo y a por todas. Estamos con muchas ganas y seguro que lo vamos a conseguir. Ellos van a salir a darlo todo. De eso estoy convencida. Todo el sentimiento de las islas canarias de Santa Cruz de Tenerife. ¡Viva Artete! Bueno, vamos a cruzar los dedos. Acabamos de escuchar a muchos de los aficionados que han acompañado al equipo blanqueazul hasta Cádiz. Fátima, tú has estado con el presidente de la entidad del Club de Oportivo Tenerife en una comparecencia esta mañana de prensa. También ha atendido al resto de medios. ¿Qué te ha dicho Miguel Concepción? Así es, esta mañana podíamos pasar un ratito con el máximo mandatario blanqueazul. Lo veíamos Paco, la verdad que muy confiado, muy contento, muy satisfecho por la temporada que han realizado los blanqueazules. Y sobre todo, con mucha esperanza en lo que viene. Confía totalmente en su equipo. Confianza también absoluta en José Luis Martí. Quiere además, nos ha dicho, un derbi la próxima temporada. Ese partido ante la Unión Deportiva Las Palmas en Primera División. Y sobre todo, tiene mucha confianza en que el equipo va a responder y seguro hará un muy buen partido esta noche en el Ramón de Carranza. Nosotros estamos muy concentrados. Ellos no sé cómo estarán, pero sé que para ellos va a ser muy difícil también. El ascenso a Primera fue distinto, porque era un ascenso directo y este es distinto. Es un poquito más complicado. Una eliminatoria que estamos hablando de pasar esta primera fase y es lo que tenemos que pensar en el partido de hoy y en el domingo. Yo estoy seguro que él, en el fondo, su deseo es que el tenis suba. Igual que haya dos equipos en Primera, que es lo que todos compartimos en este caso. Otra cosa es, primero hay que estar ahí y después vamos a ver qué ocurre en el campo. Él quiere que gane su equipo en los servicios del Tenerife y nosotros, más de lo mismo, queremos que gane nuestro equipo. Al final, yo creo que en el cómputo global la balanza está favorable a nosotros. Bueno, las palabras del presidente Blanquiazul. Hablamos de nuevo con Fátima. En fin, con el partido no se va a acabar todo. Desde luego, compañera, parece que hay mucho ambiente ahí en Cádiz. Los jugadores del Tenerife no van a sentir que juegan en un lugar donde están solos. Tendrán calor en esa grada llegada desde la isla de Tenerife. Y lo que decía Fátima, que con el partido no se acaba todo porque cuando ese árbitro pite el final de ese encuentro, aquí en Televisión Canarias, estaremos en directo para contar todo con detalle. Y ojalá, Fátima, lo dicho, hay que cruzar los dedos, que sean muy buenas noticias y también todas las reacciones de este partido. Esperamos que sea así, Paco Luis. Muchísimas gracias. El Club Deportivo Tenerife quiere dar un paso más hacia su retorno a primera. Y del pospartido de playoff de ascenso con el análisis, los goles y las opiniones de la jornada. Especial Playoff Club Deportivo Tenerife. Esta noche en Televisión Canarias. Pues ya lo saben ustedes, a las 22.30 es especial informativo deportivo de esta casa para contarles todos los detalles. Pero antes, nosotros tenemos una cita con ustedes para contarles toda la actualidad, como siempre, en el Trenoticias 2. Como siempre, a las 20.30 se quedan. En buena compañía, disfruten de la tarde. ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Buenas Tardes Canarias en una tarde donde todo puede cambiar muchísimo el inicio de lo que puede ser un gran ascenso y muy esperado por el Club Deportivo Tenerife. Y nos vamos a ir hasta Cádiz porque seguimos conociendo el ambiente y sobre todo a la afición tinerfeña que allí se encuentra. Bueno, y José, ¿con qué más aficionados has estado? Que estás revolucionando Cádiz, José. Pues mira, ahora parece que estoy otra vez en tierra hostil, tengo nada más que una aficionada en Tenerife. Vente por aquí, Maru, vente por aquí, vente por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, vente por aquí, vente por aquí. Ven esta bandera, ¿verdad? ¿Qué bandera es? La del Cádiz. Vente por aquí, Maru. Y esta bandera es la de Andalucía. Pues un aficionado del Tenerife que vive en Colombia ha venido hasta aquí, solamente hasta aquí para ver al Tenerife. Como comentaban antes de la mesa, los aficionados del Tenerife son aficionados especiales y quieren con devoción al Club Deportivo Tenerife. Vamos a ver a este aficionado que hemos estado con él esta mañana. Bruno, tu historia con el Tenerife es una historia de amor, de pasión. Has tardado 24 horas para llegar hasta aquí, hasta Cádiz, para ver solamente a tu equipo. Correcto, correcto. 24 horas, el vuelo se retrasó desde Medellín, bueno, decir que yo probablemente sea el aficionado que viene desde más lejos, yo vengo desde Colombia, desde Medellín, el vuelo en la salida se retrasó 4 horas, son 10 horas, 11 horas de vuelo, conexión en Madrid, ¿vale? Y después llegar a Tenerife, que también se retrasó el vuelo, porque perdí conexión y demás. Pero tú eres natural de Tenerife. Sí, natural de Tenerife. Y te tuviste que ir a Colombia por trabajo. En principio me fui hace 4 años, 4 años, perdón, a México. Y llevo 2 años, de esos 4 años, llevo 2 años en Colombia trabajando. ¿Tienes a mucha familia en Tenerife? ¿Dejas a mucha gente querida? Toda mi familia, lo único que está en Colombia es mi esposa, que me casé hace un año. ¿Qué echas de menos de Canarias? Hombre, todo, sobre todo el mar. Sobre todo el mar, la comida, la gente, se echa todo y el equipo también. Yo lo escucho todos los fines de semana. Y si hipotéticamente el de Tenerife está en primera división, que ojalá así sea, ¿qué harás? Porque si estás en Colombia, pues... Pues si tengo que estar en Colombia, tengo que estar en Colombia, pero no me voy a perder ningún partido de escucharlo. Intentaré venir todas las veces que pueda. Pues mucha suerte. Gracias. Vale, gracias. Bueno, pues esta mañana hemos recibido un saludito, ¿saben de quién? Del presidente del Tenerife, Miguel Ángel Concepción, ahí lo tienen. Nosotros venimos con mucha moral y el equipo está muy bien. Y vamos a hacer todo lo posible para llevarnos algo positivo. Yo afronto estas cosas con mucha tranquilidad, porque lo que hay que tener en estos casos difíciles es con mucha confianza. Y sé que no va a ser fácil, pero tienes que tener la confianza de que al final vas a sacar el partido adelante. Y creo que el equipo que cometa más errores será el que perderá. Nosotros esperamos no cometer errores y llevarnos algo positivo, ¿no? Veo que todo el mundo está concentrado y mentalizado. Hemos llegado hasta aquí, nos ha costado mucho y ahora esto hay que aprovecharlo. Buenas tardes, presidente. Gracias por atendernos. Lo único, pues, un mensaje de ánimo para los aficionados y un saludo, si puede ser, para el programa. Bien, pues aquí estamos en las horas previas al partido con Rebeca y Roberto. Y, bueno, un saludo para toda nuestra afición y darle mucho ánimo, que seguro que al final haremos un buen partido. Y también, como no, un saludo para el programa Buenas Tardes Canarias. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a ustedes. Pues ya lo han visto. Yo lo que lo prometo, lo cumplo, no como Juan Antonio Cabrera. Así que, oye, me tienen que subir el sueldo. He traído al presidente, a los aficionados, tengo de todo. Nos vemos ahora en un ratito, ¿vale? Seguimos con este ambiente maravilloso aquí en Cádiz. Sigue llevando el azul y blanco por todo Cádiz. Bueno, yo le voy a... ¡Ay, qué bueno! Yo le voy a pedir al Prezi, con el permiso de José Antonio, de Ricardo, de José Juan y de Lito, bueno, Lito, que nos invita al palco. Si llegamos al partido con el Getafe, en casa ya, al último, tenemos que ver ese partido. ¡Hombre, Getafe o el Huesca! Yo te puedo asegurar, digo, porque conozco los palcos de los estadios, que donde mejor se vive el fútbol es en la grada. En la grada. O en la grada, da igual, da igual. Porque en el palco no te puedes levantar mucho, tienes que mantener la forma. Mira, ¿sabes dónde nos gustaría vivirlo? Con el Frente Blanco Azul. Indiscutiblemente, sí. Mejor sitio. Mira, ¿a mí dónde me lleven? Yo me apunto a lo que me regalen. Caballo regalado, no le mire el diente. Mira, yo, perdonar una anécdota, ahora que hables de los palcos, nunca olvidaré a Manuel Ruiz de Lopera, el presidente, expresidente del Betis, que sigue estando ahí en las puertas de volver a encararse del Real Betis. En un partido contra el Tenerife, en el Benito Villamarín, que luego se llamó Manuel Ruiz de Lopera, él en el palco tenía en un bolsillo la imagen de un santo, y en otro bolsillo la imagen de otro santo. Cuando atacaba el equipo local, besaba este santo de aquí. Y cuando atacaba el equipo visitante, besaba al otro. Y uno que estaba detrás de él, en lugar de atender el partido, atendía al presidente del Betis, sorprendido. Yo no me podía creer lo que estaba viendo, era increíble. Bueno, mira, si funciona, si funciona, no vale. Nos vamos a ir hasta la isla de La Palma, que lógicamente también tiene hinchas del Tenerife. Buenas tardes, Darío, buenas tardes, Canarias. ¿Con cuántos hinchas del Tenerife estás tú ahí? Bueno, yo también me apunto al palco, también les digo. Aquí en La Palma hay dos peñas, una en la zona de Los Llanos y otra aquí en la zona de Santa Cruz de La Palma. Y yo, aunque ahora mismo no hay mucho ambiente en la calle, bueno, ya ven que tengo aquí a algunos aficionados. He escogido a estos aficionados para darle este apoyo desde aquí, desde La Palma, antes del partido, al Tenerife. Tú lo vas a hacer el portavoz. ¿Qué le vamos a decir desde aquí al Tenerife? Mandarle mucho ánimo, mucha fuerza y a por todas, a por todas. Que este es nuestro año, vamos a dar la sorpresa. Arriba de ellos. ¿Tú crees que vamos a subir a primera? Por supuesto. Puede ser, sí, hay que dar la sorpresa. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya ven aquí, mucho ánimo desde La Palma. Esta gente que va a ver el partido aquí, desde distintos vales. Estamos aquí en el Caribón, en la entrada de la calle Real, que también es uno de los lugares donde se puede ver este partido. Y ya ven, mucho ánimo y a primera, ¿no? ¡Arriba de ellos! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, Darío. Gracias, Darío. Bueno, yo creo que se caracteriza, ¿no? Que en muchas islas hay muchos aficionados al Tenerife. Ustedes, por ejemplo, yo me imagino, Ricardo, que eso te habrá pasado en muchísimas islas. Sí, sobre todo en La Palma, que siempre hacíamos la primera temporada, pasaban muchos aficionados por ahí, en nuestra concentración. Después ibas a jugar también a otra isla, Fuerteventura, o a la Gomera y demás, y siempre había muchos aficionados, ¿no? Eso se nota y eso se agradece también, que uno se sienta tan arropado en cualquier isla, ¿no? Bueno, sin el ánimo de crear demasiadas expectativas, pero sí me gustaría aprovechando que estás todo aquí, como estabas, cuando se vive un ascenso, ¿cómo se vive eso? Es muy difícil de explicar. O sea, el que se ha puesto esta camiseta de este equipo y ha vivido esos momentos, es difícil. No lo puedes explicar. Mira, hoy estamos aquí y solamente hoy es el himno y se me queda el cuerpo sin fuerza. O sea, es algo que a Ricardo le pasará igual, te lo comentaba antes. Parece que me he comido hoy una bandeja de gringo, porque tengo el estómago que me va a reventar ya. Y deseando que empiece el partido para... Y ojalá que se consiga el ascenso, porque yo creo que Tenerife se merece un equipo primera visión. Estamos hablando de un equipo que ha tenido los mejores entrenadores. José Antonio, Rafa Benítez, Heineken, Volta, Valdano, los mejores jugadores, Redondo, Chema del Sol. La apuesta de Martí, del actual entrenador, es una apuesta similar a la de Valdano. Es decir, Valdano cuando llega al Tenerife... ¿Tú la ves muy similar? Similar en el sentido de que cuando Valdano llega al Tenerife venía de los juveniles del Real Madrid, si no equivoco, de la cantera del Real Madrid. Y el Tenerife apuesta por él y llega a donde llega. Martí acababa de sacar el título de entrenador. O sea, no había entrenado a nadie y el Tenerife confió en él. Martí vivió un ascenso con el Tenerife como jugador en Leganés hace ya bastantes años, año 2000. ¿Con Rafa Benítez como entrenador? Con Rafa Benítez como entrenador. Pero bueno, sí, han desfilado muchos buenos entrenadores y muchos malos entrenadores, como en todos los sitios. Bueno, claro, todos los equipos. Lo que pasa es que la segunda división, y Ricardo sabe mucho de eso. Antes lo comentábamos, precisamente. La segunda división es una... hay partidos que son muy trabados, no se puede jugar al fútbol. El fútbol técnico que juegan los equipos en Canarias con las características que tienen los jugadores en Canarias, eso es muy complicado llevarlo a la segunda división. Sí, porque sobre todo, yo creo que ha cambiado. El año pasado lo vimos bastante claro con el tema del Alavés. Es un equipo que juega un fútbol directo, un fútbol que es bastante tosco, pero subió a primera división muy bien. Y sin embargo, este año juega un fútbol muy bonito. Y este año está en primera división y haciéndolo fenomenal. O sea que creo que esta categoría es una categoría muy igualada. Que hay que saltarla. Y hay que intentar subir y tener claro que cuanto menos fallos cometas, mejor. Bueno, pues nos vamos a continuar esta ronda maravillosa. Ahora nos vamos precisamente con nuestra compañera Wendy Fuentes. A ver con quién estás ahí en Tenerife. Buenas tardes, Wendy. Pues continúo, Roberto, muy bien acompañada por todos los miembros de La Peña, los soneros de la capital Santa Cruzera de Tenerife. Yo estoy privada, bueno, ya me he venido yo para la bufanda y todo. Para animar a nuestro equipo desde La Palma, desde El Hierro, desde La Gomera, desde todas las islas. Hoy somos blanquiazules, esperando por esos 180 minutos de infarto. Porque todas las ilusiones, todas las ganas están puestas en este partido y en el del domingo. Continúo, porque antes se nos fue la conexión con Jesús, que nos estaba contando lo importante que es este balón para ustedes, para La Peña de los soneros. Sí, el balón este fue cedido por Cristo Marrero, fue el balón del gol del ascenso del 2009, firmado por todo el equipo en su momento. Y lo tenemos en urna como si fuera oro, porque para nosotros es un tesoro. Oye, en nuestra primera conexión habían aproximadamente a lo mejor 10, 15. Fíjense ustedes ya, compañeros, cómo está el local de los soneros, con las bufandas, con las camisas, todo listo, todo preparado para comenzar ya con el partido. Roberto, Rebeca, pero antes, pero antes quería hablar con una persona que, bueno, la conozco desde hace muchos años y lleva viviendo la sangre blanquiazule en cada partido, en cada derrota, en cada jornada. Se llama Mari Rosa y ella lleva muchos años siguiendo el Tenerife. Buenas tardes, Mari Rosa. Buenas tardes. Bueno, hoy con nervios, con ganas de que por fin el Tenerife suba a primera. Histérica desde hace una semana. Bueno, pero hoy, sobre todo, muchísimas ganas de que por fin... Y muchísimos nervios, pero lo vamos a lograr. Un resultado, Mari Rosa. 0-1. 0-1. ¿Y el domingo? 0-0. Pero que suba el Tenerife a primera, ¿verdad? Suba el Tete, como sea. Mucho optimismo, ilusión y ganas. Así que, compañeros, con este ambiente del local de los soneros, les dejamos. ¡Qué energía, Wendy! Sí. De verdad. Mucho. Muy bueno. Ojalá que Wendy transmita esa energía que estamos sintiendo a toda la plantilla del Club Deportivo Tenerife. ¿Cómo son estos minutos previos? Ustedes que han jugado muchos partidos, ¿cómo es esta hora? ¿Como jugador? ¿Qué están haciendo ahora, en estos minutos ahora? Bueno... ¿Falta qué hora hay, Roberto? Falta una hora y cinco minutos, ya está, ya adentro, el vestuario. Creo que están entre equipándose y una charla medio motivacional, más o menos. Ellos están tranquilos ahora, poniéndose los vendajes. ¿Entre los jugadores o con el... Sí, no, a lo mejor algunas indicaciones del míster, ellos están poniéndose los vendajes tranquilos y dando masajes, descargando un poco lo que tenga que hacer cada uno. Y un poco ya mentalizado, alguno con música o todo. Para salir a calentar. Pero muchos se ponen los cascos, ¿verdad? 15 minutos antes del partido, vas al baño por lo menos 10 veces. Hacer pipí, ¿eh? Hacer pipí. Sí, bueno, oye, la cuestión es que vas. La cuestión es que vas. Oye, tal, el estado de nervios. Una cosa que deben contar ellos, José Juan es de una época del Tenerife de hace un montón de años, fue de la Unión Deportiva Las Palmas en primera división, Ricardo León estuvo en el Tenerife, estuvo en el Sporting de Fijón, y son las manías de los jugadores en el vestuario antes de un partido como este. Las pueden contar ellos. Y bueno, sí. Debe haber muchas cosas. Bueno, alguno se va al baño a calentar, se pone a hacer movilidad, otro pues no quiere hacer nada, otro se queda quieto hasta que... ¿Pero qué manía? ¿Sales con el pie derecho? Bueno, yo en mi caso tenía una particular, intentaba salir siempre con el pie derecho. Siempre con el pie derecho. ¿Y tú? Y me ponía segundo siempre. Yo no recuerdo ninguna. ¿Y segundo en la cola? ¿Y tú no tenías manía? En la época nuestra teníamos la Virgen de Candelaria puesta en la salida al vestuario y todos los que pasábamos por allí salíamos. Tocabas, pesabas. Tocabas, descanse, Cuco, que tenía una medallita, la he sacado y le he dado como 50 besos. Estaba... Y le decían, cuidado, que vas a desgastar las medallas. Mira, hay mucha gente que lógicamente quiere apoyar este momento, quiere que este inicio se convierta en un logro y que sea para todo Tenerife. Y hay mucha gente que ha compartido esto también, precisamente. Y vamos a contactar con alguien que yo creo que lo ha vivido de una forma muy intensa. José Luis Soltra, ex-entrenador del Club Deportivo Tenerife. Buenas tardes. Pero sobre todo hay dos temas. El tema de Miguel... Buenas tardes. José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, José Luis, decíamos que tú has vivido como nadie precisamente un ascenso del Club Deportivo Tenerife. Bueno, tuve la oportunidad y unas sensaciones que realmente son inolvidables, son muy bonitas, compartidas, por supuesto, porque el mérito fue ante todo de los futbolistas, pero todo el mundo sumó, el entorno, los medios, la afición que estuvo por toda la temporada. Y en ese sentido, pues bueno, fue, como digo, algo que es imborrable y que queda siempre en la retina y para siempre, vamos. José Luis, ya que hablas de jugadores, precisamente está aquí uno de esos jugadores, Ricardo León, que te saluda. Hombre, qué pasa, uno de los tracks, uno de los artífices, es así que fue protagonista porque la verdad es que hizo un temporadón y le tengo mucho cariño personal y también profesional, así que Ricardo, un abrazo muy fuerte. Un abrazo y enhorabuena por ahora el reciente cargo. Bueno, gracias, a ver si sale bien este proyecto, ahora estos días pendientes del Tete, a ver si va otra vez ahí con la guagua por toda la isla volcada y celebrando como celebramos nosotros. Sí, sí, ojalá, ojalá. Bueno. Oye, José Luis, con permiso, compañero. Los partidos, aquel partido, el del año 2009, con el gol de Come, el trenista ascendió de forma directa sin jugar la promoción. ¿Qué es lo que un entrenador tiene que decirle? Antes lo preguntaban aquí a los invitados, a José Juan Gutiérrez y a Ricardo León, se lo preguntaban a los compañeros. Pero, ¿qué es lo que un entrenador le tiene que decir a falta exactamente de una hora para empezar el partido al vestuario cuando está preparándose para salir a calentar? Bueno, si soy sincero, yo creo que tiene que decir poco o nada. Es decir, que no hace falta, pero en todo caso lo que no tiene que hacer es estropearlo. Tiene que, como digo siempre, molestar poco. Es decir, en este caso también los futbolistas son conscientes, son responsables, son profesionales, saben lo que se están jugando, por lo tanto nunca meterles más presión. Yo soy de la opinión de darles más confianza, seguridad, reforzarles un poco lo que nos ha dado éxito y lo que nos ha llevado a estar jugando este tipo de partidos. Y en todo caso también por las cuatro consignas tácticas, tanto grupales como individuales, que recordarlas para que se centren un poco en lo que es lo importante, que es el trabajo, el juego, hacer cada uno y aportar cada uno lo que tiene encomendado. Y en ese sentido, pues, bueno, poco más. Tiene que decir mucho más. José Luis, muchísimas gracias. Lógicamente, como tú ya sabes, eres muy querido en esta tierra. Te mandamos un abrazo muy grande y gracias por tu apoyo siempre constante a este equipo al que tú llevaste a Primera División. Muchas gracias. A vosotros. Un abrazo. Nuevo. José Luis Ultra, nuevo entrenador del Granada, en Segunda División. Pues mucha suerte. Vamos a saludar a otro compañero de profesión, periodista de Onda Cero. Yendi Hernández, buenas tardes, Yendi. ¿Qué tal? Fani Agua, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, pues, imagínate, inquieto, esperanzado, nervioso y, como decía José Luis Martí, en la previa del partido, pues, evidentemente, las horas más difíciles son justo las que vienen antes de que empiece a rodar el balón, ¿no? Y ahí tiene el bastón, el entrenador del Tenerife. Pues, bueno, pues, a ver qué pasa con el club blanque azul, arranca el play-off por el ascenso, sin duda es un sueño, el equipo se lo ha ganado y ahora, bueno, pues, está a las puertas de completar la temporada extraordinaria, ¿no? Yendi, ¿qué resultado aportarías tú? ¿Cuál dirías tú que puede ser el resultado de hoy? Bueno, un resultado, todo lo que sea no encajar goles, es fundamental en una eliminatoria así. Sobre todo se prevé, teniendo en cuenta el estilo habitual de Álvaro Cervera, el técnico del Cádiz, que es especialista en cerrar partidos, en que no haya muchas ocasiones, en que no ocurra prácticamente nada. Bueno, si el Tenerife, con esos jugadores creativos en ataque, con el gran canario Taiton del Pino, con Gakushibasaki, con Aroy Míguez, con el propio Yamate Ndiaye, que para decir que va a jugar también hoy, pues, puede tener bastante perfil ofensivo el equipo, ¿no? Vale, pues, mojate, Gendry. Mojate y dime un resultado. Pues, me mojo tranquilamente, aparte está Ricardo ahí, que estuvo tranquilamente ahí por el Montilivi, aquel día extraordinario, 0-2 para el Tenerife. Muy bien. Muy bien, Gendry. Oye, muchísimas gracias y ojalá que entre todos sumemos para que esto sea una realidad. Un abrazo, gracias. Un abrazo fuerte a todos. Un beso, compañero. Adiós, Gendry. Bueno. Nos vamos a Cádiz otra vez. Se lo está pasando pipa, Jorge. Este, vamos. Que a propósito, está en el Ramón de Carranza por fuera. Se lo está pasando, tú no sabes cómo se lo está pasando. Tela. Este es bueno de lo que te digo yo, que se va a jugar el playoff completo. Venga. Buenas tardes, José. Buenas tardes, compañero. Pues, me lo estoy pasando pipa, la verdad, me voy a hacer. Oye, vamos a ver algo histórico hoy. A ver, vente por aquí, vente por aquí. Vente por aquí, vente por aquí, vente por aquí. Tú, vente por aquí, vente por aquí, vente por aquí. ¿Cómo es tu nombre? Manuel. Manuel, y el tuyo. Leti. ¿De dónde vienen de Tenerife? De Adeje. De Adeje. Pues mira, los chicos de Adeje, con un gaditano. A ver, vamos a ponerle al gaditano la rufanda del Tenerife. Ahí, en la del Cádiz. Y esto sí es histórico. Y un abrazo con el Tenerife y el Cádiz. Vamos a parar. Bueno, y para histórico, lo que vamos a ver ahora. Los momentos más históricos del Club Deportivo Tenerife. Vamos a verlo. El Club Deportivo Tenerife sueña con la Primera División. Hoy, frente al Cádiz, inicia esa andadura. Se da la circunstancia de que las tres veces anteriores que subió, el Real Madrid fue campeón de liga. Lo mismo que este año. ¿Será una señal de buena suerte? En la temporada 1988-1989, el Club Deportivo Tenerife logró ascender a Primera División en una emocionante promoción ante el Real Betis. En esa plantilla, dirigida por Benito Joanet, estaban hombres como Rommel Fernández, Quique Medina, David Amaral o Toño. Tras dos años en Segunda División, en 2001 logra el ascenso a Primera, de la mano del técnico Rafa Benítez, gracias a un gol de falta, Dugo Morales, en la victoria agónica en el campo del Club Deportivo Leganés. La siguiente temporada sería la decimotercera del Tenerife en la máxima categoría del fútbol español. Era el regreso de un conjunto que estuvo diez temporadas seguidas en Primera. Consiguió competir en la Copa de la UEFA y en dos ocasiones derrotó al Real Madrid en Tenerife, dándole el título al Barcelona. En 2009, el Tenerife logró con su victoria ante el Girona ascender a la Liga BBVA, siete años después de su última participación en la máxima categoría del fútbol español. Esta tarde las ilusiones están puestas en su vuelta a la División de Honor. Es solo el primer paso, pero el equipo ha demostrado de sobra que tiene capacidad para cumplir el sueño de la afición blanquezul. Pues ya lo han visto y es la verdad, y es la verdad, el Club Deportivo Tenerife es un club histórico español y que ya se merece estar en Primera División, como se merece el Cádiz también, pero que no sea este año, que sea el próximo. Este año le toca al Club Deportivo Tenerife y vamos a cantar todos. 1, 2, 3, Tenerife, 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 venga, dale, niña, dale, dale, dale. ¡Tenerife! Muy bien, hasta una gaditana. ¡Ah, sí, hay! Muy bien, José. Él se nos va a traer. José está que se salga. José hoy está maravilloso, la verdad, hay que reconocérselo, está en su salsa y él está con nunca. La verdad, bueno, pero oye, vamos a ver si hay suerte, vamos a ver si lo conseguimos. Por ánimo y por afición y por hinchas y por ganas no será, ¿eh? A eso no nos gana nadie, ni los gaditanos, José Antonio. Debemos prepararnos para todo, hasta para perder el partido. Vamos a pensar en que vamos a ganarlo, pero que nadie se asuste si pierde el Tenerife, porque lo que hay que hacer es remontar en la vuelta. No te me conviertas ahora en el gafe de todo. Bueno, mira, me gustaría que nos parásemos un poquito en la actualidad, que además tiene que ver con el fútbol, porque el Real Madrid apoya públicamente a Cristiano Ronaldo. El jugador está siendo investigado por defraudar más de 14 millones de euros. Vamos a verlo. Esta semana Javier Tebas defendía a los jugadores de la Liga Española denunciados por supuestos fraudes a Hacienda, incluyendo a la superestrella del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Desde luego en el caso además de Cristiano Ronaldo y de otros jugadores que conoce muy bien, yo no solo voy con la presunción de inocencia, es que creo que son inocentes. Pocas horas después, él se convierte en el investigado. La agencia tributaria tiene abierta una investigación sobre Javier Tebas. La Hacienda Pública calcula que el presidente de la Liga de Fútbol pudo haber defraudado al fisco 5 millones de euros. La investigación se centra en las actividades de una empresa creada por un grupo de clubes que compartían intereses en los derechos de retransmisión, de la que Tebas fue administrador único. Mientras, el Real Madrid, a través de un comunicado, mostraba su plena confianza en Ronaldo. Para el club merengue, Ronaldo ha mostrado siempre una voluntad clara de cumplir con todas sus obligaciones tributarias y están absolutamente convencidos de que su jugador demostrará su total inocencia en este proceso. ¿Será este el último caso? Bueno, a mí me gustaría empezar un poco por la opinión de ustedes, que son jugadores profesionales de fútbol. Si te parece que empezamos por José Juan, ¿qué opinan de este tipo de cosas? Que es lamentable, pero si vemos lo que está ocurriendo en España, Roberto, pues no te extraña que los futbolistas lo hagan también. Lo que es lamentable es que jugadores que ganan tantísimo dinero no tienen necesidad de ocultar nada. Pero después resaltan que Cristiano Ronaldo ha donado la prima a una ONG. Hombre, ganando lo que gana él, yo daba la prima esta y la del domingo siguiente. Ricardo decía algo bastante que a mí me pareció significativo, que es que prácticamente en sí no son personas individuales, son empresas. Por eso te comento lo que te decía antes. Creo que a lo mejor ni ellos saben ciertamente a lo mejor lo que pasa. Ellos delegan ciertas personas y al igual una de ellas no es totalmente sincera o no te ayuda. Yo siempre confío en la producción de inocencia y confío también en ciertas cosas que a lo mejor a los futbolistas se les escapan. Es decir, legalmente la responsabilidad es de ellos, pero también es verdad que a veces hay matices por los que caminan. Pero no hay que poner un tope en la cantidad de fichajes, como ya han hecho otros países europeos, porque es una exageración lo que se paga. La cantidad de lo que se paga por los fichajes. Y el sueldo que cobran algunos futbolistas. Es decir, yo sé que aportan mucho dinero al club, pero las estrellas también tienen un tope. Es decir, en crisis ellos ganaban lo mismo que están ganando ahora. Es decir, la crisis no pasa por... Por ahí mismo en realidad, entonces los Rolling Stones deben cobrar lo mismo que los Ronaldos en su época en España. Es decir, hay niveles y lógicamente Cristiano Ronaldo y Leo Messi o Neymar son un patrimonio de un club que los explotan en muchos sentidos, no solamente deportivos. A ver, es que en esto tenemos que ser realistas. Esto es un mercado. Si el mercado sube y lo quiere pagar, lo pagan ellos. Es decir, eso está así. Ahora la cuestión es que ellos tengan que pagar los impuestos que les corresponden. Son dos cosas diferentes. Ahora, a mí, oye, si les quieren pagar lo que les quieran pagar, claro que me parece exagerado y a veces desorbitado. Pero es el mercado que hay. Y eso es lo que se mueve. Roberto, en relación a lo que decías, Madrid lógicamente tiene que apoyar a Cristiano Ronaldo. Como lo hizo el Barça. Pero el mismo diario digital que destapó la noticia del fraude de Cristiano Ronaldo o el de Leo Messi, informó ayer que Florentino Pérez dio orden a sus empleados de llamar a los medios de comunicación digitales y escritos para que la imagen que saliera de Cristiano Ronaldo no fuera con la camiseta del Real Madrid. Y si tú tiras de hemeroteca, el día después verás que en los periódicos deportivos españoles la imagen de Cristiano Ronaldo era con la camiseta de Portugal. Mira, interesante dato. Vaya apoyo. Nos fijaremos. Es un apoyo encubierto. Sí, sí, sí. Nos fijaremos. A nosotros no nos llamó. Aquí salió por la camiseta del Real Madrid. Es verdad, a nosotros no nos llamó. Yo creo que nosotros lo pusimos precisamente con la camiseta del Real Madrid. Sí, sí. Pero bueno, a ver, el chiquillo salió bien. Ahora, es verdad, es que no nos llamó. Si no hubiera llamado, a lo mejor lo hubiéramos hecho. Está hablando de periódicos digitales. Está hablando de periódicos digitales. No, y de periódicos... Pero que hubiera sido un detallito también que nos hubiera llamado, no hubiera quedado mal. De papel también, ¿no? Y de papel. De hecho, en la portada de los periódicos de ese día veías a Cristiano con la camiseta de Portugal. ¿Por qué? Para desvincular. El Madrid tiene un ejemplo para muchos niños en todo el mundo, igual que el Barcelona, y querían desvincular la imagen del Cristiano Ronaldo, que cometía el fraude, del Real Madrid. Están muy orgullosos de tener al Cristiano Ronaldo, pero no al Cristiano Ronaldo que comete el fraude. Mira, hablando de fútbol, el fútbol parte de algo maravilloso, que es el fútbol base, que es lo más importante, donde se transmiten esos valores. No vamos a ir hasta la Gomera, porque vamos a hablar de un caso importante, ¿no? Sofía está acompañada de un entrenador de Alevines, que está relacionado con un caso que ocurrió en Valencia, donde se ha destituido un entrenador de Alevines, precisamente porque en un partido su equipo ganó 25-0. Repito, no al entrenador que perdió, sino al que ganó. Sí. Buenas tardes, Sofía. Buenas tardes, Canarias. ¿Debería haber parado los pies el entrenador a sus pupilos, no sé, en simbolismo, de compañerismo, con el resto de jugadores, con el otro equipo? Sí, buenas tardes, Canarias. Buenas tardes, Rebeca. Bueno, nosotros hemos preguntado a los padres que han estado aquí esta tarde en el campo de fútbol de San Sebastián de la Gomera, mientras los niños entrenaban, y hay quienes opinan que sí, que fue una humillación el no haber parado a los niños, consideran que se puede competir para divertirse sin tener que competir para humillar al rival. Hay quienes opinan, sin embargo, que directamente se trata de un partido en el que no hace falta humillar, en el que precisamente los niños buscan divertirse, y bueno, se trata de un caso en el que efectivamente un entrenador ha sido destituido por ganar 25 a 0, lo cual ha generado un gran revuelo entre la categoría Levin, precisamente del fútbol. La directiva de este club decidió destituirlo y ahora clubes y federaciones buscan una solución para situaciones similares, situaciones en las que, por ejemplo, como ocurre con los equipos de la Real Sociedad y del Barcelona, pues se limita a 10 goles los partidos para evitar precisamente esto que consideran una humillación. Nosotros estamos con Tino. Tino, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, él es entrenador y seleccionador de la categoría Alevin aquí en San Sebastián de la Gomera. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Hombre, en realidad tienes muchas herramientas para poder que esto no suceda más, ¿sabes? Yo, por ejemplo, como entrenador tengo muchas herramientas. Limitar los toques de balón, sacar al 8 que tienes en cancha, sacarlo, dejarlo fuera en el banquillo. Por ejemplo, tienes otra que es muy sencilla, intentar jugarla todas con el portero y que saque el balón jugando el portero. En fin, hay muchas y muchas. En concreto, en este entrenador se ha dicho por parte de la directiva que no estuvo a la altura, que no supo gestionar la situación. Él se defiende diciendo que no tenía suficientes jugadores para realizar cambios y que en ningún momento presionó a los jugadores para que siguieran marcando. Bueno, pero también podías, si juegan 8 para 8, tú puedes sacar uno de tus mejores jugadores, ponerlo entre comillas, jugar 8 para 7, por ejemplo. Puedes limitarlo, puedes decirle, bueno, 40 toques, 40 toques de balón y seguimos avanzando, seguimos continuando. Hay muchas cosas. Pues, Tino, gracias por haber estado con nosotros. Y ya lo saben, humillación o no, lo cierto es que hay un entrenador destituido. Esperemos que hoy el Club Deportivo Tenerife gane sin necesidad de humillar a nadie. Muchas gracias, Sofía. Es que esto es muy importante, yo creo, ¿no? En las bases, ¿tú cómo lo ves? Vamos a ver, ya en el fútbol e incluso en el baloncesto existen normas al respecto, por lo menos en Canarias. Los partidos de baloncesto de la base, cuando hay una diferencia muy ostensible entre un equipo y otro, separan el marcador. Y las niñas o los niños siguen jugando, pero el marcador se para. Ellos disfrutan del juego. En el caso del fútbol, también ocurre que cuando llegan, por ejemplo, una cantidad de 10 goles, se para de mutuo acuerdo entre los entrenadores y el árbitro. A mí me da que a este chico, al chico de Valencia, al entrenador, lo han cogido como ejemplo para concienciar. Es decir, hoy lo han destituido, seguramente mañana tendrá, será entrenador de otro equipo. Yo creo que no tiene culpa, los niños, a ver cómo paras todos los niños que quieren meter 25 goles. O sea, es imposible en el campo. Sobre todo si son niños tan pequeñitos. Bueno, pero el entrenador lo decía, ¿no? Algunos toques, juegas con el portero. En fin, lo que se trata es de que se diviertan y que, hombre, 25 goles con Antonio son 25. A mí me parece humillante, la verdad. Yo creo que hay que saber parar, son niños. No creas, Ricardo, que hay que saber parar. Ganar está bien, pero, hombre. A ver, básicamente creo que los niños, y más a la de Alevín, tienen que aprender, más que otra cosa, ¿no? Aprender cómo se controla, aprender cómo se pasa, a moverse en el campo, a tener sentido común. A divertirse, a divertirse. A desarrollar ciertas cosas. Primero, divertirse, eso por supuesto. A desarrollar ciertas cosas que es la que ellos tienen que hacer después, más adelante, ¿no? Claro. Y esto no lleva existiendo desde ahora. Eso no lleva existiendo desde hace años, claro que sí. Hay mucha gente que ha ganado 25 goles, incluso más. Lo que pasa es que, bueno, ahora con la repercusión que tienen todas las cosas y demás, pues todo trasciende un poco más. Se le da mucho más bombo, ¿no? Bueno, estamos en contacto también con mucha más gente, que lógicamente hoy es parte fundamental de todo esto, y nos vamos con otro compañero. Un gran compañero también. Él es Juanjo Toledo, jefe de deportes de Canarias Radio La Autonómica. Buenas tardes, Juanjo. Buenas tardes, Juanjo. Buenas tardes a todos, vaya lujo ahí en el plató, ¿eh? Canela fina. Sí, sí. Tenemos aquí una que te lista. Como canela fina ahí detrás del micrófono y del teléfono, uno de los mejores comentaristas de fútbol y mejores redactores de deportes de verdad de esta tierra, Juanjo Toledo, lo tengo que decir. Tómate lo que quieras, amiga. Oye, entonces, si saben, el Tenerife ya tiene alineación, no sé si lo han dicho, ¿eh? No, venga, Lola. Venga, venga, venga. Pues venga, sale con Dani como guardameta titular, una línea defensiva de cuatro, no hay sorpresa. Cámaran en lateral derecho, Camil en el izquierdo. Jorge y Germán van a ser centrales. Vitolo y Aitor Sanz en el centro del campo. Por delante va a estar el japonés, el dipón, Dabu Shibasaki. En la derecha va a estar el Gran Canario, Tyron. Aroñíguez en la izquierda. Y en la punta de lanza vuelve Amat. Amat en diay, el futbolista senegalés que vuelve a la punta de lanza del equipo de Petrui Martí. Ojo a esa novedad. Amat, que fue además el que marcó el gol en Cádiz en Liga. Cierto, cierto, el del 0-1. Juanjo, ¿cómo ves tú? ¿Cuál es tu lectura del partido ahora mismo? ¿Cómo crees tú que se va a plantear el partido por ambas partes? Pues yo creo que va a ser muy parecido a lo que ya se ha dicho en el Rodríguez López, que terminó 1-1 en el tramo regular de la Liga. A lo que se vivió también en el Ramón de Carranza, aunque ahí en ese partido el Tenerife fue superior, y prueba de ello con el resultado final. Pero que esto va a estar muy igualado hoy en la tacita de plata. Estoy convencidísimo de que pase lo que pase en la noche de hoy, la eliminatoria se decide el próximo domingo en el Eliodoro Rodríguez López, porque ni el Cádiz va a poder decir después de la noche de hoy que sigue adelante, ni tampoco el Tenerife. Pues Juanjo, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande y buena retransmisión. Felicidades porque me tienen pegadito aquí durante toda la tarde a lo que están haciendo. Un beso, Juanjo, y a todo el equipo. Un abrazo a todos. Tenemos más gente, lógicamente, también pendiente de hablar con nosotros, de dar su opinión, y nos vamos con el jefe de deportes de la Televisión Canaria, que además es compañero al que yo también, pues como tú a Juanjo, yo le tengo un cariño muy especial por los años que he compartido radio, además con él, yo empecé en radio con él. ¿Con Jesús Alberto? Con Jesús Alberto Rodríguez. Jesús Alberto Rodríguez, buenas tardes. Hola, Roberto, buenas tardes. ¿Cómo estamos, compañero? Nervioso, bueno, estaba viendo usted, estaba tranquilo, pero me pongo a ver la tele, el Buenas Tardes Canarias, y empiezo a ver todo el mundo que no sabe qué hacer, esos aficionados, esos nervios, y la verdad es que queda un poquito menos de una hora ya para que empiece el partido, y con ganas de que empiece a rodar la pelota. Jesús Alberto, ya escuchaste la alineación que nos acaba de dar Juanjo Toledo, ¿qué te parece el once titular del Club Deportivo de Tenerife? Pues a mí también me gusta que Amat esté, es el máximo calador del Tenerife, lleva 12 goles marcados esta temporada, y ha llegado al momento de la verdad, yo creo que la han estado reservando las últimas jornadas, jugando los justitos, entrenando los justitos para llegar a ese momento en plenitud de condiciones, y hoy sale en el Carranza, en el partido más importante del año, porque el de hoy es el partido más importante del año, luego el domingo será otra vez el partido más importante del año, pero hoy tiene que salir a darlo todo. Bueno, en este partido precisamente, justo en el momento en que termine, en la Televisión Canaria y dirigido por ti va a ver un programa especial dedicado a este partido, cuéntanos un poquito el envoltorio de este caramelo. Bueno, la verdad es que no tan justo al final del partido, ya no gustaría, pero la Liga nos limita muchísimo a la hora de poder contar los partidos de la Liga de Fútbol Profesional, pero vamos a empezar a las 10 y media con una mesa de debate, en la que van a estar Ricardo, José Juan y también José Antonio Pérez, y para contarles y para opinar sobre lo que haya sido el partido, escucharemos las primeras reacciones, las ruedas de prensa de los entrenadores, las de los jugadores, nuestra compañera Fatia Máfeble que está allí, pues nos contará lo que haya sucedido, sobre todo después, lo que hayan comentado del encuentro, y veremos también un resumen de ese partido, en torno a las 10 y media de la noche y hasta las 11 y cuartas. Rebeca, como todos los demás, que se mojen. Claro, la porra. Jesús Alberto, el resultado para el partido, el que tú pronosticas para hoy. Yo creo que en este tipo de enfrentamientos de eliminatoria, lo bueno cuando juega fuera de casa es marcar goles, yo creo que eso es lo más importante. Evidentemente todos queremos que gane el Tenerife, pero yo creo que todos nos vendríamos conformados para enfrentar el partido de vuelta con un empate a goles, por ejemplo, un 2-2, una cosita así sería un buen resultado. Bueno, pues Jesús Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande, y bueno, ojalá que hoy podamos disfrutar de una victoria. Gracias. Gracias. Ojalá, gracias, buenas tardes. Nosotros hacemos un altito en el camino, ¿les parece? Para tomarnos esto con calma, bebe agua, algo, coge resuello, ¿qué se dice? Hay nervios, ¿verdad Jesús? Para coger resuellito. Volvemos enseguida, que nos quedan muchas más cosas aquí, en Buenas Tardes Canarias. En la sección Nuestra Gente, el que la sigue, la consigue. Él soñaba con ella desde que era tan solo un niño. Con 10 años le declaró su amor por primera vez. Sin embargo, no obtuvo respuesta. En el sueño de nuestro invitado se crearon años de distanciamiento. Tanto ella como él acabaron casándose con otros, pero al cabo de los años, el amor entre ellos acabó triunfando. En unos momentos, en la sección Nuestra Gente, el que la sigue, la consigue. Muy atentos, porque con una llamada o un mensaje, solo uno, usted puede ganarse las vacaciones de este año. En el Gran Meliá Palacio de Isora, para dos personas, cuatro días maravillosos. ¿Qué cómo lo pueden ganar? Pues muy fácil. Si usted está en su casa el día 30 de junio y usted descuelga el teléfono, cuando nosotros le llamemos y dice Buenas Tardes Canarias, pues muy fácil. Las vacaciones son suyas. Recuerde llamando al 905-44-56-57 o enviando la palabra premio al 23666. Con un euro 23 puede enviar un mensaje, un euro 45 de coste y la llamada desde fijo y dos euros desde un teléfono móvil. Muchísima suerte. En la sección Nuestra Gente, el que la sigue, la consigue. Se enamoró de ella siendo un niño. La primera vez que le declaró su amor tenía solo 10 años y obtuvo un no por respuesta. Su amor era tal que años después volvió a declararse a ella en la iglesia antes de decirle si quiero a otra mujer. Le rechazó. Pero el paso de los años con matrimonios, con terceros incluidos, acabó dándole la razón. En unos momentos en la sección Nuestra Gente, el que la sigue, la consigue. Aquí estamos de nuevo, compañera. Y nos vamos a ir directamente a Cádiz. Porque hoy tenemos conexión directa con Cádiz. ¡Olé! ¡Vamos allá! ¿Celito? ¡Olé! ¡Olé, mi niño! ¡Vamos allá! ¡Asa! ¡Olé! Oye, estamos ya a puntito de que empiece el partido. Media horita nada más para que empiece ya el Cádiz Club Deportivo Terife. Además, tengo un pálpito y hoy vamos a ganar 0-2. 0-2 con golito de Amat. Así como en el partido de la segunda vuelta. Bueno, les voy a dar paso ahora a un vídeo en el que estuvimos esta mañana hablando con los periodistas y nos dijeron por qué tenía que ascender el Club Deportivo Tenerife. Hola Roberto, hola Rebeca. Pues yo creo que el Tenerife tiene que subir por muchos motivos. En primer lugar, por masa social. Ya lo han visto, por ejemplo, en este viaje. Siendo entre semanas un desplazamiento complicado hasta Cádiz. Toda la gente que se ha sumado en el vuelo charter viajando por su cuenta. Por otro lado, por la necesidad. Llevamos ya mucho tiempo alejados de la élite. Y a partir de ahí, desde entonces, segunda división e incluso segunda vea. Y bueno, yo creo que también por último, por merecimientos deportivos. Canarias merece dos equipos en primera división. Tenemos ya la Unión Deportiva Las Palmas. Y yo creo que el lugar de nuestra comunidad es que dos equipos, los dos representativos estén en la liga de primera división, en la máxima categoría. Por afición, por empuje social, por todo mediáticamente que hay detrás del Club Deportivo Tenerife. Por ese y por muchos más motivos, el Tenerife merece estar en primera división. Es evidente que la trayectoria del equipo le avala para ser un firme candidato al ascenso en este playoff y con permiso del Getafe, que también es un equipo que evidentemente ha hecho méritos, pues evidentemente el Club Deportivo Tenerife, por historia, por afición, por presupuesto, porque se maneja en todos los parámetros de las capitales de provincia que tienen el privilegio de estar en la máxima categoría del fútbol español. Creo que Santa Cruz de Tenerife, creo que la isla de Tenerife se merece estar en primera, porque ya, de hecho, es una isla de primera división. Cuando uno compara el fútbol, la apuesta, el estilo y la filosofía del Tenerife con la del Cádiz o la del Getafe o la del Huesca, creo que se merece también, desde el punto de vista deportivo, creo que ha donado suficientes méritos el equipo de José Luis Martí para estar la próxima temporada con la Liga de las Estrellas. No creo yo que sea descabellado pensar que el Tenerife va a estar muy pronto jugando contra el Madrid de la Duodécima o contra el Barça de Messi o contra la Unión Deportiva de Las Palmas. Es el momento, para mí, ya toca el ascenso a primera división. Pues ya lo han visto, todos los periodistas coinciden en lo mismo, en que el Club Deportivo Tenerife tiene, una, que ascender por masa social y, dos, porque tenemos un equipo lo suficientemente bueno para estar en primera división. Gracias, José. Oye, algo estábamos comentando y tenemos que decírselo a José. Es verdad, que es el fantástico trabajo que ha hecho hoy. De verdad. Enhorabuena, José. Fantástico trabajo. Muy bien. Nardi, a ti que te gusta el sur, que te gusta Cádiz, tú te hubieses ido con José, seguro. Hoy sí, me juro. Sí, sí, sí. Seguro que estaba dando una envidia nada más de verlo. Ahí mi cachis en la mar, que no estuviera yo. Nardi, tú, un pronóstico, tu porra para el partido, venga. Yo creo que es 0-1 a favor del Tenerife. ¿0-1? Venga, vamos a hacer una porra entre todos. Venga, vamos a empezar. Nieve. Yo creo que 2-1. 2-1. ¿Tú dices que gana el Cádiz? No, 1-2. Entonces, 1-2, vale. Entonces. 0-2. 0-2. ¿Tú Lito? No, yo dije un 0-1. Pero para recordar, para recordar. 0-1. Yo 0-2. 0-2. Yo me abono al empate, 1-1. 1-1. 1-4. 1-4. ¡Oh! Ojalá. 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 Bien, bien. Hoy se sale. Puede ser. Oye. Me arrasó. ¿Todo puede ser? Yo me arriesgué al 1-3. Yo sí que dije 1-3. Puede ser, pero yo como Lito, 0-1. 0-1. Bueno, oye, José. José, ¿tienes a un señor por ahí con una camisa azul, con gafitas que está detrás? Pregúntale cómo está viendo a la afición del Tenerife. Un señor que está por ahí a tu lado, ahí justo ese, ese señor. A verlo. ¿Este? Bueno, no. ¿Este de aquí? ¡Dame balas! ¡No, no, no! ¡Ala! Aquí, aquí. ¿Este? ¡Ese señor, sí! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás viendo? ¡Ay, no me dejan, no me dejan, no me dejan! ¡Ya se les pasa! Ahora, oye, ¿quién crees que va a ganar el Tenerife, verdad? No, el Cádiz, Cádiz. Siempre el Cádiz. Pero bueno, pero hoy nos tienen que dejar ganar, hombre. No, pero el Cádiz lleva una temporada buenísima, no lo esperábamos. Pero tú te acuerdas, ¿te acuerdas del 0-1? Sí, me acuerdo. Pues hoy va a ser 0-2. Pero supongo que nos confiara un poquito y ahora nos vamos a todas. Bueno, mucha suerte, ¿eh? Gracias. Suerte. Hay que resaltar la simpatía de la gente. Bueno, Paco, vamos a dejarlo. Qué afición, qué nivel, qué ejemplo, qué ejemplo estamos dando, qué ejemplo estamos dando a nivel nacional estas dos aficiones. Qué ejemplo de solidaridad, de buen rollo, de saber estar. Y eso lo puede decir José que está ahí. ¿O no, José? Es un ejemplo. La afición del Cádiz se ha portado muy bien. Además se ha hermanado con la afición del Tenerife y lo están pasando de maravilla. Yo es que estoy por aquí, por quedarme en Cádiz. Estás en el mejor sitio del estadio, en el bar de enfrente. O sea que... Hombre, imagínate. Imagínate, Willy. Mira, te cuento, José, que me dicen que tú poderte te puedes quedar en Cádiz, pero el billete de vueltas para mañana. Ya tú después ya puedes hacer lo que quieras. Vale, si tú quieres venir el lunes, el domingo... Yo tengo el corresponsal aquí. ¿Eh? Yo tengo el corresponsal en Cádiz. Vale, bien. Venga, venga. Esto está bien, a ver, esto está bien siempre que el Tenerife juegue solo en Cádiz. Pero te lo digo porque, ¿me entiendes? No va a ser así. Después te vas a arrepentir. No, no, claro que no. Después tendremos que ir a Huesca o a Getafe. Y aparte que el domingo te esperan en el Heliodoro. Ya no les puedes fallar tampoco a la fe. Claro, es verdad. Claro. Es verdad, es verdad, es verdad. Ahí estaré, ahí estaré. Bueno, y el lunes, y el lunes te esperamos aquí. Y el lunes te esperamos aquí. Por supuesto. Les quiero mucho a todos, ¿eh? Nosotros también. Y nosotros te envidiamos, te envidiamos. Bueno, y este partido se está siguiendo desde muchísimas partes del mundo. ¿Vale? Y creo que ahora nos vamos a ir... ¿A dónde nos vamos, compañeros? Nos vamos a Manchester. Como suena, ¿no? Manchester. Bueno, vean ustedes esta imagen que les vamos a poner a continuación. Estamos en la cocina de un restaurante, creo. Ahí lo vamos a tener ahora rápidamente. Ahora lo vamos a ver. Tranquilos todos, aguanten, aguanten, aguanten. Porque esto es vía Sky y siempre se nota diferente. Ahí lo vemos. Ya lo vamos a tener. Estamos en la cocina de un restaurante, que es la de Jesús Godoy. Que es tinerfeño, que está cocinando, pero muy pendiente de lo que va a pasar. Jesús, buenas tardes. ¿Qué estás cocinando? Hola, Jesús, buenas tardes. Hola. ¿Nos escucha? ¿Cómo estamos? ¿Aquí trabajando? Mira, que estás cocinando. Cocinando, sí, haciendo unos huevos a la flamenca. Aquí en Manchester. ¿Cómo estamos ahí en Tinerife? ¡Qué bien! ¡Huevos a la flamenca! ¡Qué bueno, tío! Bueno, mira, ¿qué esperas de este partido? ¿Cómo crees que va a ser este partido? Entonces, ¿qué, señores? ¿Cómo estamos? ¡Bien, bien! Así me gusta que nos atiendas ahora. Que digo que ¿cómo ves el partido? Siempre. Y aquí, como no bajan el labio, pues... ¿Qué bajan el labio? Nada. ¡Aún más Tinerife! ¡Saludos a todos, chicharreros! ¡Vamos! ¡Vale, Jesús! Sigue con tu huevo a la flamenca. Y de verdad, no te preocupes de nada más. Síga lo tuyo, mi niño. Ah, no, no, no. No pasa nada. Ahora sí tengo un tiempo libre. Bueno, para la madre... ¿A primera, no? Claro que sí. A primera, sí. A primera, claro. A primera vamos. Queda todavía. Pero yo creo que vamos camino de ello. A ver si la veo. Oye, ¿puedo saludar a mi madre? ¡Claro, saluda! ¡Saluda a tu madre! ¡Qué clásico! ¡Venga! A ver. No, no veas, me pega la tía. Pues venga, saluda, salúdala. Saludos a Mari, Lourdes, a mi madre, a la gente de aquí que está aquí en Tenerife. Bueno, a la gente de Tenerife que está aquí. Ajá. Vale, en Ditzbury, se llama La Cantina. Ah, muy bien. Pues en cuanto vayamos, que eso es en nada, vamos a verte por ahí. ¿Vale? ¿Vale? ¿Tienes hueco para todo? Mira, aquí tengo mojo. Mojo canario. Vale. ¡Ah, mojo canario! Mira, y aprovechando la coyuntura, aunque la frase a lo mejor no encaje muy bien, ¡cuidado con los huevos! ¡No, no, no! ¡Un abrazo, Jesús! ¡Gracias, Jesús! Estamos todos muy emocionados. ¡Gracias! Oye, que sí, Pátrico. Está trabajando. Es que lo cogiste en la cocina, el pobre. Es inmueble. A la hora de la cena, ¿y? Claro, allí. Bueno, yo estoy en la misma hora que aquí. La misma hora. Pero cena era a las 7. Pero él ni escuchaba, él ni escuchaba. Él iba, estaba por su pie. Le tenía las papas al fuego que se le quemaban, nadie. Hay que ir a visitarlo, hombre, se lo merece. La cantina, ¿dónde era? La cantina, la cantina. Podríamos hacer una sección de nardinesas tú y yo en Manchester. Oye, sí, Willy, podríamos ir a visitar. Y nos llevamos a Lito, que ella quiere... ¿Apetece unos huevos a la flamenca hasta ahora? ¡Ay, qué rico! Yo me los he tomado ahora mismo. Yo, la verdad, yo tomarlo huevos a la flamenca, a mí me iba a donde está. ¿Dónde está la fiesta? ¡Ah, mira, 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 tú quieres ir a Jerez, que te estoy viendo. Lleva dos días, mira, lleva dos días amargao, dos días amargao. Vamos, a Cádiz, porque yo me acabo de hacer a Cádiz, porque yo podía venir a Cádiz, porque yo también podía... Que anoche me llamó, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo vayas el programa hoy? Le digo, no, muy bien, y tal. Y tú me dice, no, comiendo un pescadito. Y para eso me llamo. Y para eso me llamo, porque yo tenía las ganas viendo Eleventari. Y cómo estoy dándole envidia, Willy, qué bueno. Hombre, mira, la verdad es que hoy yo creo que ha habido un trabajo por parte de todo este equipo maravilloso, que estamos intentando entre todos transmitir una energía, que ojalá llegue hasta ahí. Yo creo que sí. ¿Sabes qué pasa? ¿No les pasa que estamos como nerviosos, como diciendo, a ver qué va a pasar? No, está de muy emocionante. Y es que es un tema muy emocionante y tenemos ganas. Y que ese es el valor del fútbol. Y que tengo que decir algo muy importante, que mucha gente no sabe, que Rebeca es una mujer que empezó precisamente sus peinitos periodísticos en el deporte. Sí, varios años, varios años. ¿Varios? Así que ahora lo estás disfrutando, te lo llevas en las ángeles. ¡Está bonito! Es broma, ¿sabes qué es broma? Que tú eres una gran profesional. Me han encantado las preguntas que has hecho. Bueno, pero mira, estate tranquilo, Willy, porque si a ella no se le daba muy bien lo del deporte, a ti no se te da bien nada. ¡Toma acá! ¡Pegado! ¡Sego al oído! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿A dónde nos vamos? ¡A calle! ¡Tira para adelante! A ver, porque José la tiene que estar liando. ¿Faltan? ¿Saben cuántos minutos faltan para el partido? No sé, ya. Veinte, veinticinco. ¡Veinte! ¡Veinte! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Es pesante, hombre! Me siento como Isabel Pantoja. Tú sabes que tiene a Mocito detrás. Pues esto es lo mismo. Siempre lo tengo aquí detrás. Ya está. Bueno, pues la... ¡La espalda! ¡La espalda! Tenerife! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Tenerife! ¡Tenerife! 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 ¡Oh, oh, oh! Bueno, pues así está el ambiente en Cádiz. Esto es una maravilla. Tenerife. Tenerife. Al otro lado del mundo, porque hay una persona que está siguiendo muy atentamente lo que está pasando en Cádiz. Hay una chica que es chicharrera y que es futbolera, de verdad está la médula. Una conocida periodista, María Rosman. Buenas tardes. Desde Washington. ¡Ay, cómo suena eso! Washington. María. Hola. ¡Sí! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Un minuto para el partido, animando al Tenerife, ¿no? Al Tete. Además, como buena chicharrera, ¿vas a seguir el partido, María? Claro que sí, claro que sí. O sea, yo sigo los partidos los domingos. Lo hago por medio de lo que puedo radio, internet y ahí a ratitos. Pero claro, ahí siguiendo la afición del equipo, tengo mi bandera en casa y todo. O sea, yo soy el Tenerife. Oye, me ha dicho alguien, así como una información secreta, que tienes la bandera del Tenerife colgada en tu casa. ¿Te lo ha dicho? Sí, sí, la que te comentaba. Claro, claro. Claro, cierto. Tenerife... ¿Pero en dónde la tienes exactamente? Bueno, tengo... Mi casa tiene como dos porches. Uno, en la parte trasera, da un campo de golf y otro, en la parte delantera, pues lo que es la entrada de la casa. Entonces, está pues en la parte que da el campo de golf. Y todo deportivo. Para que esté más fresca. A gusto. Ahí, ahí tienes puesta la bandera del Tenerife, ¿verdad? La bandera del Tenerife, sí, del Deportivo de Tenerife, claro. Claro, María, porque tú que vives fuera también tienes que saber que es muy importante para una ciudad, tener un equipo en primera. ¿Por qué debe subir? ¿Por qué debe jugar y darlo todo el club deportivo de Tenerife? Bueno, yo creo que hay muchos factores, ¿no? Lo puedes mirar desde el punto de vista económico, turismo, todo lo demás. Pero yo creo que, sobre todo por la afición. El Tenerife tiene una afición que lo sigue, que ahí nos enfadamos, seguimos, animamos. Pero es una afición muy leal. Así que yo creo que es nuestro equipo, lo llevamos en el corazón. Y yo creo que ese es el motivo número uno por el que deberíamos y merecemos estar en primera división. Pero, por supuesto, para que nos vean por todo el mundo, ¿no? Eso nos va a venir bien, sobre todo si llegamos, como bien dices tú, a la primera división. Pero bueno, hoy estamos pidiéndole un poco una predicción a todo el mundo, jugando a esto de la porra. ¿Cuál es la tuya? 1-0 para el Tenerife. Muy bien, María, lo vamos a apuntar. Vale, oye, que muchas gracias por estar con nosotros. Que siempre, de verdad, estás ahí siempre que te necesitamos, siempre que queremos alguna información. Y que te esperamos por aquí cuando vengas. Que creemos que vienes prontito, ¿no? Nos han dicho. Sí, sí, llego el 27 de junio, así que yo estoy emocionada. Ah, pues. Y lo que dice Lito, ¿te quiere decir algo? No, yo quiero felicitarla, como Tenerifeña que es, porque ha sido nominada nuevamente a Levi, ¿no? Y entonces eso es un orgullo para todos nosotros. Ya has ganado uno, pero bueno, es importante que vuelvas a ganar el otro. Así que te deseamos también mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias. Es el sábado 24 de junio, así que ya pronto nos enteraremos. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Si hay suerte, pues, para mí. Si no, pues, como tú decías, tengo uno, es de por satisfacción. Bueno, si nosotros tuviéramos, si tuviéramos que hacer una porra nosotros, para quién gana el Emmy, lo tenemos claro. Eres tú. Tú. Gracias. Un abrazo y un beso muy grande. Un beso, María. Muy bien. Bueno, va ganando el 0-1, ¿eh? Que sepan, ¿eh? Sí, lo veo. Lo veo el 0-1. O sea, que... La energía ya es mundial, ¿eh? Han visto que ya se está moviendo hasta la energía blanquiazul por todo el mundo. Tú no puedes comparar al Club Deportivo de Tenerife con el Club Deportivo de Washington. No, pero yo, yo, como sigue este programa así, yo entré un poco nervioso, pero es que ahora estoy de los nervios. Sí, sí, sí. Te digo la verdad. Estoy con Lito. Lito, 0-2 porque me da a mí que si marcan el primer gol, van a ser un segundo. Ojalá que sí. Bueno, nos vamos a relajar un poquito. Vale. Vale. ¿Se parece? Me parece buena idea. Como hoy se celebra el Corpus Christi en Mazo, en La Palma, fiesta de interés turístico nacional. Y anoche, Darío estuvo en los preparativos. Durante toda la noche han estado los vecinos y las vecinas trabajando en la calle para dejarlo todo listo para hoy. Vamos a verlo. Meses y meses de trabajo que culminan con estas alfombras. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo estas obras de arte? Un mes más o menos. Un mes más o menos. Y ahora aquí picando los materiales para el pasillo, ¿verdad? Sí, señor. ¿Esto lleva mucho trabajo? No, la hacemos con gusto. Como es para el señor, pues, la hacemos con gusto y nos reunimos los vecinos. ¿Usted cree que yo le puedo echar una manita? Bueno, si lleva gusto, muchas gracias. Pues bueno, voy aquí a cortar con ustedes para ayudarme. En esta fiesta trabajan mayores y niños, todo el mundo. ¿Tú cuántos años tienes? Eh, catorce. ¿Y desde cuándo llevas enramando? Desde que tenía cinco años. ¿Y qué es lo más que te gusta del Corpus de Mazo? Vamos a ver. Eh, sobre todo estar con la gente del barrio y pasar un buen rato. Bueno, pues te dejo ahí enramando. Sigue, sigue tú trabajando. En todo trabajo hay uno que mire y el resto que trabaja. Bueno, yo estoy aquí por lo menos mirando un poco a ver cómo va porque siempre uno tiene que estar mirando. Coordinando, ¿no? Coordinando eso. Ah, bueno, bueno, pues te dejamos aquí coordinando. Sigue, sigue. Es un poquitito más de verde allí que se está viendo. Porque no todos trabajan, también hay diversión. Así que con esta música nos despedimos del Corpus Christi de Villa de Mazo. ¿Cómo se lo pasa a Darío? Yo sí que me asusta cuando hay arena detrás. Del resto lo llevo bien. Es verdad, es verdad. Llegado este momento con palmadita incluida, por lo cual siento ya a mis compañeros de sonido pedirles perdón, por favor. Porque es lo que más se odia en la televisión, dar palmada al lado de un micro. Si tuviéramos que ponerle un título a la historia de ahora, a la que viene a continuación, sería el que la sigue, la consigue. ¿Ustedes creen en esto? En esto del que la sigue, la consigue. Sí, claro, seguro. Pero en todo, ¿eh? En el amor, en lo profesional. En todo, en todo. El esfuerzo y el tener claro lo que quiere es importantísimo. Bueno, pues espérense aquí, ¿vale? Espérense aquí y ustedes a escuchar esta historia. Así que un momentito, Rebeca, vamos, mi sol. No, pero nos vamos un momento. No, te puedes quedar, te puedes quedar, te puedes quedar. Él se va a apuntar a todos. Y Willy, que estás muy bien acompañado tú. Vamos, mi niña. Si volvemos, es nada, volvemos, es nada. Tenemos un micro que nos trae Raúl. Hola. ¿Qué tal? A ver, vamos a ver. Venimos buscando un matrimonio, que, bueno, tiene toda la pinta. ¿Matrimonio aquí? ¿Quiénes son matrimonio aquí? Sí, porque yo creo que sí. Sí, sí, el resto no. Aquí tenemos uno. El resto no. Tenemos uno aquí, tenemos uno aquí. Bueno, yo me voy a poner a aquel lado y tú te pones aquí, ¿vale? Que son Begoña y Carmelo. Bienvenidos. Son ustedes, son ustedes, lo tenemos claro. Mira, para no darle muchas vueltas a la historia, vamos a hacer una cosa. Carmelo, tú te vienes conmigo y Begoña te va con Rebeca. ¿Qué te parece? ¿Te parece, Begoña? ¿Vale? Vente conmigo, mi rey. Nos vamos. Vamos. Guárdenle el voto por ahí, Begoña. Vamos por aquí. Vale. Bueno, Begoña, bienvenida. Gracias. Siéntate por aquí, conmigo. Siéntate por aquí. Pasa. Siéntate por aquí. Voy a quitarle el sitio a Roberto hoy. Te ponen el micro, no te preocupes. Bueno, le hemos puesto un título a la historia de ustedes, a la historia de amor. El que la sigue, la consigue. Sí. Y en tu caso sí, que ha sido así. Porque en este, bueno, hay que contar que ustedes se conocen desde que eran prácticamente niños, ¿no? Sí. ¿Vecinos con vecinos? Vecinos. Sí. Del barrio. Dime, ¿a qué edad él te pidió matrimonio por primera vez? Él ha estado detenido desde que tenía 10 años. ¿Con 10 años? Sí, yo soy 5 años mayor que él. Pero siempre estaba con mi hermano, mi padre y eso. Sí, pero hoy tenía 10 añitos. Sí. ¿Tenías 15? Yo tenía 15. Pero ella estaba casada. ¿Tú ya estabas casada? ¿Y él qué te dijo? Y ya tenía una hija. No, a esa edad nada. Sí, pero él sí que sentía la acción. A los 15 años, sí. Me dijo de que me fuera con él. ¡Oh! Bueno. Y cuando a ti un niño te dice, de verdad, cásate conmigo, tú eres una niña también, pero claro, ¿cómo recibes esa muestra de amor? Una locura. Y yo dije, este niño está mal. ¿Se ha vuelto loca? Sí. Era imposible. Yo de todas formas lo veía como un amigo siempre. ¿Y no? Sí. Bueno, y él se casó al final con una prima tuya, ¿no? Sí. Sí. Él se casó con una prima mía. Duró el matrimonio 6 años. ¿Y tú fuiste a la madrina? Sí. Y mi ex marido, el padrino. Y tu ex marido, el padrino. Bueno, me gustaría que nos contaras a todos qué pasó en ese coche. Tú ibas acompañándolo, claro, como madrina, ibas con él en el vehículo, ¿no? Iban de camino a la iglesia, ¿no? O de camino a donde se iban a casar. ¿Y qué te dijo él a ti? Que si él me preguntó a mí, que si yo quería, pues, estar con él, él no se casaba. Pero vamos a ver, el mismo día de la boda, minutos antes de casar. Sí. Con la que iba a ser su la mujer. En la misma puerta, sí, de la iglesia. Te dice, Begoña, si tú a mí me dices que me quieres, yo ahora mismo no voy a casarme. Sí. Pero qué fuerte, ¿no? Bastante. ¿Y tú qué contestaste? No, yo qué voy a contestar. Yo estaba casada y lo veía como un amigo, siempre. Pero tú en ese momento no sentías esa atracción por él o no lo veías más. Hombre, él siempre es una persona muy cariñosa, amigo de ayudar mucho, siempre ha estado pendiente a todo, a todo, a todo, mis hijos, a mí, a todo. Pero claro, vamos a hacer eso. Claro. Mi prima se casaba, imagínate, toda la familia, que va. Claro. Pero llega un momento en el que el amor, pues, vence. Sí, porque me lo volvió a pedir, está en el altar. ¿Que te pidió volver? Volver otra vez lo mismo, en el altar. Cuando se estaba casando con tu prima. Digo, se dice, ¿y si lo hacemos ahora? ¿Tu prima se enteró de eso o no? A ver, mi prima se enteró con el tiempo. De todas formas, supuestamente ella se casó por salir de su casa. Tampoco no era un cariño mutuo, me da. Porque él siempre ha sido amigo de nosotros. Más mío que de mi prima. Él me conoció a mí primero y luego a mi prima. Bueno, pero tú dices que él se casó un poco por despecho, ¿puede ser? Yo creo que sí. Que él fue más bien para estar... Él siempre ha dicho que se casó para estar al lado mío. Pero porque mi matrimonio nunca fue bueno tampoco. Yo en varias ocasiones me había separado sin papeles, pero me había separado. Claro, tú, como tú dices, termina separándose, ¿no? ¿Y cuándo se unen los caminos de los dos? Ahí ya fue. Él me lo pidió. Cuando él se enteró que me había separado y divorciado, él me lo pidió. Entonces yo le dije que yo acababa de salir de una relación, tenía dos niños y no quería. ¿Era la cuarta vez que te lo pedía ya? Ay, sí. Él ha sido muy insistente en las cosas. ¿Y le dices que no porque estás recién separada? Sí, yo me iba a dedicar a mis hijos, mi trabajo y se acabó. ¿Y entonces? No, pues con el tiempo pasó un año más o menos. Nosotros seguimos teniendo contacto porque él se separó y se divorció también. Él ha sido su vida y era mía. Pero llega un momento que te lo pide y dices que sí. Sí, y a los tres meses nos fuimos a vivir juntos. Con lo cual todo el mundo decía que no durábamos ni un mes. Llevamos 12 años de pareja, aparte de la amistad. Y un año hace ahora en julio, el 29, que nos casamos por los civiles. Hombre. Bueno, Begoña, nos vamos a ir al público porque a la vuelta Carmelo se va a llevar la sorpresa de su vida. No se lo pierda. De seguida regresamos. Y es que en verano todo es alegría y vacaciones. Por ello, en Televisión Canaria sorteamos cuatro días en el Hotel Gran Melía Palacio de Isora para dos personas. En régimen de alojamiento y desayuno para que ustedes disfruten de sus vacaciones. ¿Cómo pueden conseguirlo? Pues muy fácil, llamando al 905-44-5657 o enviando la palabra premio al 23666. Si ustedes cuelgan el teléfono el día 30 de junio y dice, Buenas tardes, Canarias, ya tiene vacaciones este año. Recuerde, llamando al 905-44-5657 o enviando la palabra premio al 23666. Con un coste el mensaje de 1,23 euro, 1,45 la llamada desde fijo y 2 euros desde el móvil. ¡Mucha suerte a todos! Bueno, y aquí seguimos con Begoña y hoy viene a dar una sorpresa y un mensaje de amor a su marido, a Carmelo. Hay que decir que Carmelo ha estado prácticamente toda la vida, toda la vida enamorado de Begoña. Que con 15 años, bueno, desde los 10 añitos ya, insistiéndole en que era el amor de su vida. Pero con 15 años le pide por primera vez matrimonio. Ahí no queda la cosa. Cuando él se va a casar ya en el coche, con ella como madrina, contigo como madrina, él se iba a casar con tu prima, con mi prima. Él te dice, si me dices que me quieres, lo dejamos todo. Ahora, también en el altar. También. Te lo vuelvo a decir, antes de que llegara incluso la novia con el padrino, te dice, Begoña, de verdad, te recuerdo lo del coche. Si me dices que me quieres, no me caso. Y una vez más, y el que la sigue, la consigue. Pero vamos a ver cómo continúa esta historia. ¿Te parece, Begoña? Vale. Bueno, aquí estábamos hablando nosotros que hemos tenido una charla ya medio interesante. Pero bueno, Carmelo, mucha gente ahora estará preguntándose cosas. O sea, por ejemplo, con 10 años te enamoras de la que es la mujer de tu vida. ¿Eso se sabe con 10 años, siendo tan niño? No lo sé, pero la gente me decía, era un caprillo, pero claro, son 10 años, era un niño. Era un niño. Pero no sé, me atraía. Ella tenía 15, ella era más mujercita. Sí, sí, sí. Y no sé. Bueno. Se produce una situación en la que al final, de alguna manera, llegas a su familia. Porque tú, primeramente, tu primer matrimonio es con una prima de ellas. Sí. Vale. A mí me llama la atención una cosa. Es que tú propones que ella sea la madrina. Sí. Y por el otro lado, la que era tu mujer propone que su marido sea el padrino. Sí. Vale. Van ustedes en el coche, rumbo a la boda, ¿no? Tú en este caso, ¿vale? Pues van hoy en madrina y ella por el otro lado iría con el padrino. Y tú, en un momento determinado, Begoña, ¿cuándo le dices lo que me vas a contar ahora? Cuando paras delante de la iglesia, ¿cómo es el tema? Yo le dije a ella que ella sabía lo que yo sentía, pero yo la respetaba porque era casada. Entonces yo le comenté a ella, digo, todavía estoy a tiempo. O estamos a tiempo de no casarme y seguir tú y yo juntos o tirar para adelante. O sea, mi boda. Vale. Yo entiendo que esto, tú imagínate la vestida de madrina, te vas a casa con mi prima, ¿cuál es su reacción? Se le vino el mundo, vamos. Pero no te dice, tú estás loco. Algo así parecido. Algo parecido, ¿no? Ni se te ocurra, mira a ver, no digas esto, vas a romper la boda, tal y cual. Claro. Pero ahora ocurre otra situación. Llegas al momento del altar y tú estás en el altar. Vamos a ponernos un poco en situación, estás en el altar y ya estabas con la novia al lado. Sí. Ya estás con la novia al lado. Y entonces en el momento en el que el cura te va a preguntar si tú realmente hay un sí quiero, se produce algo muy importante. ¿Qué es lo que ocurre? Me viro para ella, una mirada dice que... No, no, una mirada lo dice todo. Lo dice todo. Ella estaba a mi lado, a mi izquierda, y yo le pregunté, ¿estás a tiempo? ¿Sí o no? Y ella se derrumbó, empezó a llorar y hizo con la cabeza así. Mi madre, mi madre. Entonces yo, pues, si no pude, pues, piensa por un momento. Y esto te pido que seas sincero y honesto. Aunque yo creo que viste la pregunta, lo tenías claro. Realmente si te llega a decir que sí, imagina que te hubiera dicho, pues venga, sí, sería un espectáculo, sí. Me hubiera dado... Le daría para atrás al tiempo y lo hubiera hecho. Sería la bomba. Lo siento, lo que fuera, hubiera dejado a la novia plantada y te hubieras ido. Catering, banquete, invitado, me da igual. El dinero vuelve, el tiempo no. Qué buena frase, el dinero vuelve, el tiempo no. Me la quedo, me la quedo. Bueno, claro, todo esto se produce en un momento en el que después pasa un poco el tiempo y se produce que tú te separas y ella se separa también, Begoña. ¿Qué ocurre para que ustedes vuelvan a unirse ahí? ¿Cómo vuelven otra vez a reencontrarse? Hombro con hombro. Yo seguía parando en Guantelme, donde yo me crié, teníamos contactos y demás. Y yo jugaba al fútbol de vez en cuando con el ex marido. Bueno, ya. ¿Sabes? Y seguimos esa relación. Entonces, pues, ella me comentó que se había separado también. Oye, yo también y tal. Empezamos a entablar, a entablar, empezamos tal. Tiling. Y tilín. Y se encendió la llama que en su día se había apagado. Bueno, tú, hombre, entiendo que estás aquí ahora conmigo y estarás diciendo, bueno, ya sé, hombre, ¿por qué sabes estas cosas de mi vida? Por tal manera. Vale. La cuestión es que te voy a pedir que vengas conmigo. Vale. Porque yo creo que te espera un gran momento. Lógicamente tu vida está llena de grandes momentos. Vale. Pero te espera uno bueno. Vamos conmigo. Venga. Vente. Vamos para acá. Te pido que me permitas ir delante. Sí, sí. Para enseñarte el camino. Gracias. No, y sobre todo también porque eres muy alto y entonces parás como un pequeño. Bueno, vente conmigo. Aquí estamos. ¡Oh, oh, oh! No me digas que cuando ves esto no te asusta. Sí. Asusta un poco, ¿verdad? Bueno, vente por aquí conmigo si eres tan amable, Carmelo. ¡Uy, qué historia! ¡Uy, qué historia! Por favor, te pido que te sientes. Vale, yo paso por aquí con permiso. Que se suele decir. La cara de... La cara de decir a Begoña. Buenas tardes. Buenas tardes. Te mato. Ay, Carmelo. Tú has sorprendido a Begoña muchísimas veces en la vida. Sí, pero esto no te lo veo para mí. Y hoy le tocaba a Begoña sorprenderte a ti. Así que Begoña, adelante. Este es tu momento, mi niña. Venga. Decirte que... Que gracias por todo. Que te quiero mucho. Que gracias por estar siempre en los povos y malos momentos. Y a esto de siempre. Y que gracias por estar siempre existente. Y ojalá te hubiera hecho caso desde el principio. Te amo, mi vida. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias a los dos por esta bonita historia. Porque aún dentro de lo rocambolesco de la historia, lo que hay es un gran amor. Un gran amor. Mira, ha habido una coincidencia que entiendo que podemos compartir, porque hemos compartido la historia desde los dos puntos de vista. Él decía conmigo dentro, dice, si yo pudiera darle marcha atrás al tiempo, incluso en el instante en el que estoy en el altar y se lo digo a ella, me creo y le digo, estamos a tiempo. Y ella me hubiera dicho sí, yo no me lo pensaría ni un segundo. Y ahora me acaba de encantar lo que ella le acaba de decir. Que le ha dicho, ojalá te hubiera hecho caso. Muchas gracias a los dos. Gracias. Nos encanta que compartan ustedes estas historias con nosotros, ¿vale? Y yo creo que cuando esto parte así, es porque tiene un trayecto y un final mucho más feliz. ¿Vale? Claro que sí. Muchas gracias. Disfrútenlo. Gracias. Compañera. Gracias, Chico. Nosotros ahora nos vamos a dar esa vuelta al mundo, que aquí no es nada difícil, ¿eh? La verdad es que no, nosotros damos una vuelta al mundo insólito con Javi López. ¡Vamos para allá! Que bien que el público también aplaude con sus palmas. Una cosa antes de nada, bueno, primero que nada, buenas tardes. Fíjense bien en el bombo, está aquí conmigo. Tengo que hacer una cosa que les prometí a la gente, a los aficionados que han ido del Tenerife a Cádiz. Se querían llevar el bombo para hacer mucho ruido. Yo les dije, no, porque si no, no podemos salir en la sección. Entonces les dije, no se preocupen que desde Televisión Canaria haremos mucho ruido. Así que tocaré el bombo por el Tenerife más fuerte que nunca. Bueno, todos hoy con el Tenerife, por supuesto, y con los vídeos. Así que vamos a empezar por el primero que me hace muchísimas gracias. Por eso ven que tenía la sonrisa. Ustedes imagínense una moto, en una moto siempre van dos, ¿verdad? Ustedes se imaginan que uno se suba en una moto y haya un mono, un chimpancé, que llore porque quiere subirse en la moto. Lo suben, lo bajan, se echa a llorar. Lo suben, se tranquiliza. Lo bajan, se echa a llorar. Vamos a verlo. Mira, ahí le dice que se suba. Se sube y él está tranquilo. Sabe subirse, le encanta subirse. Pero ahora, cuando le diga que se baje, solo escuchen. Nada, se sube y se le quita el llanto. ¿Se dan cuenta? Oye, pero qué listos son estos animales, ¿eh? ¿Y qué le verá a este mono a la moto, lo que digo yo? ¿Qué le verá? Porque tampoco hemos ido a mucha velocidad, simplemente se ha movido unos centímetros. Pero pega gritos como un descosío, el mono, ¿eh? Bueno, este perro, que les voy a enseñar a continuación, yo creo que está en la península por la ola de calor, porque aquí por ahora no tenemos ese calor agobiante, pero en Madrid sí se están agobiando. Yo creo que este video viene de ahí. ¿Por qué? Porque al perro no se le ocurre otra cosa que meterse en la nevera. Pero este sabe hacerlo, ¿eh? Este sabe hacerlo, vamos a verlo, porque además tiene su huequito y todo. Se mete con todo, ahí. Venga, el haki siberiano y para adentro. ¿Cómo se acomoda, eh? Bueno, 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 bueno. Qué bueno. Yo me imagino a Doña Blanca o a Doña Fátima del Toro abriendo la nevera y viendo esto. Ole, ole y ole. Qué arte, qué arte. Qué arte, qué arte. Bueno, y el video que viene a continuación me recuerda a la película El Rey León cuando Mufasa le explicaba a Simba, pues el ciclo de la vida. Nosotros comemos antílopes, los antílopes comen la hierba. ¿Por qué digo esto? Porque hay que entender lo que pasa en el mundo animal. Fíjense en ese ciervo y los ojos que aparecen detrás. Un puma, vamos, lo caza al instante. Y ya no se ve nada más. Estaba en la noche, estaba bebiendo de un estanque y el puma, fíjense cómo se ven los ojos por detrás, eh. Lo que es el mundo animal. Cómo le caza y ahí... Tiene un pony de moverse. Por eso les dije que estas imágenes hay que entenderlas, me recuerda a un mundo animal. Pero bueno, lo que acaba de decir Javi, ¿verdad? Esto forma parte del ciclo de la vida y lleva siendo así. Es el ciclo de la vida. Pero da como penita. Y ahora nos vamos con una niña que me gusta a mí poner videos de gatos, pero este, este es especial. Porque la niña tiene una varita mágica y parece ser que deja a los gatos embobados. Son diez gatos, cuéntenlos ustedes, ¿vale? Cuéntenlos. Diez gatos. Y ella va haciendo así con su particular varita. La niña ni habla, pero sabe manejar bien la varita. Y les va tocando a cada gato. Y los gatos se levantan. Se ve que les encanta. A ver. Fíjense bien. Ay, qué mono. Les va dando... No les tiene ningún miedo, eh. Como vivíamos aquí, se me ha dado la risa. Mira, escuchen, escuchen. Y los gatos... Los gatos se quedan anonadados. Gracias. Mira cómo se ríe, pero qué linda. Qué mona. No, y los gatos siguen. Bueno, ahora tengo que hacerles una pregunta. A ver. A ver, que me levanten la mano algunos de ustedes, a lo mejor a todos, no lo sé, que les haya picado alguna vez una abeja. Ay, no. Ay, no. No. Nunca. Willy, Roberto, Rebeca. Ustedes saben lo que duele, ¿no? Sí. Contra. Te cuento una novela. Pues... La leche duele, la leche. Por favor, los que no lo sepan, duele muchísimo más que... La comparan con la quemadura de un cigarro, pero duele más que a mí de chico me picaron bastantes abejas porque a mi padre le encantaban las abejas y le siguen encantando. Pues atención, esta señora, se lo digo cariñosamente, está como una cabra. Está como una cabra. Fíjense lo que hace con una colmena, bueno, una colmena, no una colmena fabricada, sino una colmena de abejas que las ha sacado de un árbol. Todo eso que están viendo ustedes alrededor son abejas. Hay más de 20.000 abejas. Las abejas revolotean alrededor de la mujer. Fíjense que no tiene nada de protección. Ya. Ni en la cabeza. Pero miren, ¿vieron ese momento ahora cómo la sacudió? Pero es que le pueden picar. Pero a ver, ¿pa' qué? No, ¿pa' qué? Digo yo, pero es que... ¿Pa' qué? Pero Roberto, es que yo lo que me pregunto es que no he visto el después, pero la sacude. Tuvieron que picarle muchas abejas. ¿Algunas? ¿Algunas seguro? ¿Algunas? 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 ¿Han echado algún potillo? O tuvieron que picarle muchas abejas o a mí la rama. Mira. Mira, 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 mira. ¿Cuál es lo que está inmunizado? ¿Una colmena? Claro, es que fíjate cómo la suelta. Yo creo que está inmunizada ya. No es que vaya con la miel ni nada. Mira, yo creo que está inmunizada ya. Pero bueno. Mira, por favor. El otro día les poníamos el vídeo de un tiburón. Un tiburón que cuando lo veíamos parecía grande. ¿Grande? Al lado de este se queda chisco. Era un tiburón así, más o menos, de dos metros. Pero claro, fíjense bien. Este hombre está grabando, su amigo, en una playa. ¡Ay, la música! A ver, me encanta, me meto en situación. Tiburón se acerca a la playa. El hombre comienza a grabarlo. Su amigo le dice, ten cuidado. Pero todavía no sabe si es un tiburón o una ballena. Porque las dimensiones son tremendas. Vamos a verlo. Me gusta esta canción, ¿eh? El tiburón se encuentra a lo lejos. Pero poco a poco se van dando cuenta, mientras se remangan los pantalones, que el tiburón ha sido atacado. Mira. Agárralo, dice. Esto es un tiburón tono, ¿verdad? Tiene toda la pinta. ¡No, no, no, no! ¡Sí, ha peleado! Mira, ven ustedes que tiene una mordida justo en la aleta. Se mueve a la espalda, dice. Pero, ¿qué dice? Pero mira, que parece que no se mueve. Tiene una mordida justo en la espalda, por eso está ganado. Y ahí comienza... Imagínate un aletazo de eso. Sí, pero se ve que por eso se mueve poco, ¿sí? No, se mueve bastante. Por eso no es como el del otro día. No se puede acercar a agarrarlos. Es una herida. El pobre se ve que está herido porque huye del hombre. Pero, ¿para qué vas ahí? ¡Oh, shit! It's a white shark, for sure. Ni white shark ni nada. ¿Para qué? Willy aporta datos. Es un tiburón blanco. White shark. Blanco o toro. ¿Qué se llama? White shark. Ay, pero está sangrando por este. No, no, si es la animación toda la vida, la verdad. Siempre dice que el perro chico se coma al grande o algo así es la frase, ¿no? Sí. Vale. Pues esto es el gato chico con la leona. Una leona enorme. Espérate, es el pez chico se coma al grande. A ver, te dijimos... Espera, espera, espera. Te dijimos que sí, te dijimos que sí para no dejarte mal. No, no, no. Me está picando mi director y tiene toda la razón, así que fíjense, si yo estoy como una cabra también, que he dicho el perro chico se coma al grande. Los perros no comen perros. Es el pez grande, el pez grande, sí, el pez grande se come al chico. Sí, sí. Porque los peces comen peces, claro, pero los perros comen pienso. ¿En qué estaría pensando yo? No, no, es importante. No, no, es importante. Pero da igual, son los peces. Que no se ría tanto. Que los perros no comen perros, ya lo aclaré. Bueno, vamos a seguir. ¿Por qué vídeo vamos? Pues el de la gata y la leona. Lo que quería decir es que la gata es tan chiquitita y ve a la leona encerrada y ella con el rabo. Y se la enfrenta. Y el dueño lo está grabando. Vamos a ver. Mira, mira. Está encerrada la leona, por supuesto. Pero la gata, ahí presente ella sola. Y el dueño solo dice, oh my God, oh my God. ¿Qué estará pensando la gata? Está toda erizada. Claro que está erizada, erizado estaría yo también. Pero si estuviese dentro de la jaula. Le hace cara, le hace cara. Mira, mira, mira. Como la leona la coja. Pero el gato sabe que está encerrada. No, pero la leona no la coja. Ah, vale, como la leona la coja. Vale, no la leo una coja. Vale, lo entendí. Vámonos a un parque acuático. Aquí tenemos en Canarias, en Tenerife, uno de los mejores parques acuáticos del mundo. El Cian Park. Pero a pesar de que tiene los mejores toboganes, yo cada vez que veo a alguien o cada vez que vamos o nos tiramos un tobogán, ¿qué pasa cuando caes del tobogán? Te hundes en el agua. Es lo lógico. Te hundes en el agua y después sales, vas caminando y sales del agua. Ahí que el monitor te lo dice. Pero ¿cómo va a ser este chico lo que ustedes van a ver? Sale del tobogán y se desliza por el agua como si tuviese un motor. ¡Hala! Mira, lo vamos a ver otra vez. ¡Hala, es un motor! ¡Oh, el tío! Lo vamos a ver otra vez. ¿Cómo se desliza? Eso es aterrizaje perfecto. Y se pone un motor. Fátima lo ha dicho y no lo podía decir mejor. Eso es un aterrizaje perfecto. Sí, señor. Eso, como yo digo en otros vídeos, después se pone la camiseta. Claro. ¿Te das cuenta? ¿Te dio frío? Si llega a ser de boca... No, hay veces que se tira uno de boca. Yo a veces me he tirado así. Bueno, en chiquititos, ¿no? Porque si yo no soy grande... Boca va, boca va. Bueno, vamos allá. ¿Qué les prometí esta semana? Que les iba a poner un vídeo que lo he reservado para hoy. La de la pareja que se hizo muy conocida, el novelero, porque se casaron gracias al programa. Además, al novio le encantan los animales. Y en la propia boda lo van a ver. Vamos a recordar esas imágenes. Sale con una hoca. Tuvieron una niña, que la vamos a ver al principio, y encima novelero les pagó la luna de miel. Mira, qué bueno. Nos levantamos una sonrisa de ella a lo mejor. Mami, ¿tú vas a ver? ¿Mamá y papi? Muchas gracias. La boda con Omedeo fue bastante bien. Mi marido se lo curró. Buscó a las hocas y sus palomas. Me dijo muchas cosas bonitas. Poemas. Y las hocas hizo que me llevara un ramito de flores. Y recuerdo ese momento con mucho cariño. Que tu marido te prepare con tanto amor, que se preocupe en buscarte en los animales. Fue bonito, único. Nos seguimos queriendo. Después de los cuatro años que ya llevamos juntos casi, ha sido bastante bien desde entonces. Para mí, el rollo de esa, una boda así, lujosa, no me llama. Porque en verdad me caso con él, no con una guaa. Hoy van a disfrutar de un verdadero aniversario, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buenvenido a Spawel Plus, Sheraton La Caleta. Felicidades, feliz aniversario. Pasen por aquí, por favor. ¡Gracias! Bueno, chicos, gracias. ¡Guau! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Es de nuestro archipiélago al otro lado del Atlántico. ¿Por qué no le enseñas a bailar la folia a esas niñas? Mercedes Ortega retrata el legado que la emigración canaria dejó en América. Mis raíces por parte de madre son de Canarias. La Huella Isleña, esta noche, en Televisión Canaria. Y todos esta noche no nos lo podemos perder. Acaban de ver la promo, La Huella Isleña, con Mercedes Ortega, que se recorre el mundo entero buscando el legado de la inmigración de los canarios. ¿Y ustedes qué hacen, mis hijos? ¡Nos ponemos en posición porque les decimos que hasta mañana, buenas tardes! ¡Hasta mañana! ¡Los esperamos! ¡Gracias!